Música Vamos, estamos en Mérida, en la montaña venezolana, que buena brisa sopla aquí, en el cañón merideño. Estamos en ejido, a nuestra espalda, la ciudad de Mérida, la ciudad de las damas y de los caballeros, porque hace tiempo se dice que es la ciudad de los caballeros y las damas. Qué mujeres y qué damas hay en Mérida. Saludo al pueblo merideño, sus caballeros, sus damas, sus niñas y sus niños. Pueblo merideño, su gobernador, por aquí veníamos rodando, el gobernador del estado Mérida, Marcos Díaz Orellana. Orellana, por ahí te dicen algunos Arellana, es O, Díaz Orellana. Bueno, aquí está también otro merideño que nació aquí mismito, detrás de aquella esquina, allá, aquella vuelta. Nació Alí Rodríguez Araque hace casi un siglo, exactamente 72 años. ¿Cómo estás, Alí? Llegaste temprano, estás en tu tierra, en tu tierra natal, estás contento aquí, como yo cuando estoy en la sabana. Como Anteo, que posaba las plantas en su tierra para... Como Anteo, para posar a sus plantas en su tierra donde nació. Bueno, también está aquí otro andino, pero que es Trujillano. Nació allá, detrás de aquella montaña, Rafael Ramírez Carreño, Trujillano, ministro de Energía, ministro de Electricidad, gobernador. Aquí está otro merideño, Erick, ¿tú eres merideño? Erick Márquez Merideño también, que es el operador de esta planta. Bueno, aquí estamos inaugurando hoy una nueva planta termoeléctrica de las tantas que hemos estado inaugurando en estos últimos años. Generación termoeléctrica. Generación eléctrica para la sociedad merideña, para el pueblo de Mérida, para el desarrollo de Mérida y de Venezuela. Bueno, aquí está también con nosotros el ministro del Ambiente. El ministro del Ambiente, que tiene apenas cuántos días, 22 días de ministro. ¿Por fin llovió o no llovió? No llovió, presidente. No llovió. Lllovió poquito. Pero lloverá. Me dicen que llovió algo. Aquí llovió, por allá en el Amazonas. En el Amazonas sí. Bueno, te estoy preguntando. No llovió en la cuenca del Caronís, no llovió. Pero llovió en el Amazonas, duro, tan cerca ya. Ya se están anunciando las lluvias, alabado sea Dios. Amén. Que vengan las lluvias pronto. Llovió en el Amazonas. Y nubarrones se están concentrando en la cuenca del Caronís. Y aquí estamos sin perder un día. Esa es la consigna que tenemos. No hay que perder un día. No hay que perder un segundo. Hoy es domingo 21 de febrero. Bueno, comenzamos al mediodía. Aterrizamos en el Vigía. Mucha gente en las calles. Y lamentablemente lo saludé aquí, saludé un poco más allá. Pero el tiempo es el tiempo. Hoy salimos a México, a Cancún, a la cumbre de América Latina. Acabo de hablar con el Nicolás Maduro. La noche, esta mañana, desde Caracas, aterrizando en el Vigía, me comuniqué de nuevo. Están en plena reunión de los cancilleres del ALBA, desde esta mañana. El ALBA, la Alianza Bolivariana. Y ahora, en este momento, estábamos hablando aquí mismo, llegando a Ejido, con nuestro canciller. Está en Cancún desde ayer. Está comenzando ahora mismo, en tiempo real, la reunión ya de cancilleres de América Latina y el Caribe. Porque están haciendo una organización de estados de América Latina y el Caribe. Por fin. Sin Estados Unidos y sin Canadá. Porque esta es otra América, es nuestra América, Lee. El general Mota. Tú eres caraqueño. Caraqueño. Mota, que está apoyando, pero con ganas, como todo el país, el Plan Eléctrico Nacional. La Revolución Energética. Bueno, así que comenzamos. Estamos inaugurando esta planta. Son 31 máquinas. Enfóquenme en una máquina. Por ejemplo, Eric, ¿ves? Ah, pero aquí también está Julio... Javier. Javier Julio, ya le cambié el nombre. Javier Alvarado, viceministro y presidente de la electricidad de Caracas. Javier, ¿qué tal? Bueno, miren, esta es una planta. Aquí hay 31 plantas. Pongan en perspectiva la imagen. Plantas generadoras de energía eléctrica que usan como combustible el diésel, ¿verdad? El diésel. Y están colocadas, bueno, las 31 plantas y el conjunto conforma esta unidad que estamos inaugurando. Y esta inauguración forma parte, o esta unidad forma parte del gran conjunto de unidades termoeléctricas de la revolución energética. Que comenzó, hay que... Yo le decía a Blanca Cao que venía a la ministra. Y Rafael Ramírez que veníamos en el avión. Hay que decirlo y hay que repetirlo. ¿Ve? Porque, bueno, los escuálidos y su guerra... Mira, vamos a llamar a cadena nacional. Vamos a hacer cadena. Una cadena que me van dando el tiempo ahí. No vamos a hacer todo el aló en cadena. No. Sino esta primera parte de inauguración de la planta, ¿verdad? Bueno, para lograr mayor difusión a este acto tan importante dentro del aló, presidente. ¿Qué es lo que dicen los escuálidos y sus campañas? La contrarrevolución y sus campañas de todos los días. Bueno, que este gobierno no ha invertido nada en energía eléctrica. Que aquí no hubo ninguna planificación. Que Venezuela se está hundiendo. Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. ...y los ricachones que aquí mandaban y los partidos que ellos crearon. A D, Copey y sus derivados. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Buenos días y a buenas tardes a toda Venezuela. Desde Ejido, aquí en esta bella tierra merideña. Aló, presidente número 352. Domingo 21 de febrero. Y estamos inaugurando esta nueva planta de generación termoeléctrica aquí en Ejido, entrando a la ciudad de Mérida. Una nueva planta que está constituida, que está conformada por 31 máquinas generadoras. Y aquí está una de ellas. Vamos a mostrarla, ¿verdad? Aquí está Erick Márquez. Erick Márquez, sí. Ya vamos para allá, Erick. Erick Márquez es el operador de esta planta. Operador de esta planta. Pero insisto, la revolución energética, este proyecto comenzó hace cuatro años, ya casi. Fue el año 2006, cuando comenzamos la revolución energética. Recuerdo que la lanzamos, el proyecto lo lanzamos en Margarita. En Margarita. Con varias líneas de acción estratégica. Una de ellas, un plan de ahorro nacional. Especialmente conformado por la sustitución de bombillos incandescentes por bombillos ahorradores. Y en aquella primera etapa cambiamos cerca de 60, ¿eh? Sí, casi 70 millones de bombillos ahorradores. Con lo cual, recuerdo clarito, que nos ahorramos 2.000 megavatios de generación. Una planta... Lo que equivale a 2.000 millones de dólares aproximadamente, que es lo que costaría instalar una planta para generar 2.000 megavatios. Pero bueno, Macagua, casi que Macagua. O planta centro se estuviera pagando. O planta centro completa, ¿eh? Esa es revolución energética. Pero al mismo tiempo del cambio de los bombillos, al mismo tiempo comenzamos a instalar estas plantas. ¿Eh? Hay, hasta ahora, hemos instalado, incluyendo esta planta, a la que le hemos dado el nombre... De un... De un... No, no sé, es el nombre... El nombre de la avenida Centenario, pero el nombre propio a partir de este momento es de Yuvan Ortega. Un mártir de esta revolución, estudiante, revolucionario merideño, asesinado. ¿Eh? Asesinado. Hace... Menos de un año. Menos de un año. El 30 de abril. De 2009. En honor a él. Y aquí hay que hacer un parque. Venía hablando con el gobernador. Una plaza. Un busto. De Yuvan Ortega. Y un bosque aquí. Un bosque. Y una escuela. Escuela Yuvan Ortega. Una escuela ecológica, energética, integral, revolucionaria. ¿Cómo se llama ese cerro que está ahí? Pan de Azúcar. Ese cerro hay que incorporarlo al conjunto. Al parque Yuvan Ortega. El cerro Pan de Azúcar. Y hay que sembrarle matas y ponerlo más bonito. Él es bonito. El cerro. Pero se puede arreglar mucho mejor un bosque, una caminería por allá arriba, un puesto de observación, etc. Bueno, entonces les decía que hasta hoy hemos inaugurado, pongan cuidado, señores y señoras, la matemática. Insisto en la matemática. Hasta hoy habíamos instalado en Venezuela 57 plantas, oigan bien, 5 con 7, 57. Es para aquellos que dicen que no, que este gobierno nunca hizo nada, que este gobierno no invirtió, etc. 57 plantas termoeléctricas dentro del plan de la revolución energética. Con esta de hoy, Yuvan Ortega, llegamos a 58. Ahora, ¿cuál es la meta de esta línea programática? Llegar a 95 plantas en todo el país. Porque es que estamos trabajando en distintas partes, instalando plantas. Esto no obedece a la situación de crisis generada por la sequía. No, es un plan que tiene ya casi cuatro años. Va para cuatro años. La revolución energética. 58, pero vamos rumbo a 95. Hasta ahora hemos instalado una capacidad de poco más de 600. 690 megavatios. Incluyendo esta planta, 690 megavatios como parte de este proyecto de revolución energética. Lo que hemos llamado generación distribuida. Generación distribuida, porque son unidades pequeñas y medianas, bueno, ubicadas en sitios estratégicos. No son grandes plantas, que también las estamos haciendo. Esa es otra línea programática, como termosulia, por ejemplo. O termocentro, la RAINSA, el sitio, otro ejemplo. Grandes termoeléctricas. O José Facamejo. O José Facamejo, déjala quieta. Déjala quieta, ya la van a atender. Entonces, fíjense ustedes, el objetivo, el objetivo son o es llegar a mil megavatios. Vuelvo a esta línea programática. Es la revolución energética, la generación distribuida. El objetivo es llegar a mil megavatios y vamos a llegar este año. Bueno, porque el programa viene 2006, 2007, 2008, 2009 y termina en 2010. Bueno, así que inauguramos. Dentro de poco vamos a prender la planta, ¿verdad? Sí, señor. Estos son 31 motores diésel que crean aquí una capacidad instalada de 11 megavatios. 11 megavatios para el Estado de Mérida, para Ejido y sus inmediaciones. Todo el Estado de Mérida consume, la demanda del Estado de Mérida es de cerca de 200 megavatios. ¿Ve? Cerca de 200 megavatios. Y yo les quiero decir que hoy, cuando estamos incorporando estas plantas, esta planta, Yuvan Ortega, a Mérida, estamos llegando ya a 54 megavatios instalados en Mérida, las plantas que hemos inaugurado hace dos días en el Vigía. Vamos a hacer un pase, creo, hoy, para el Vigía. Las plantas que inauguramos hace una semana o dos en Caño Sancudo. Nunca Mérida tuvo generación instalada. La planta siempre dependía de que llegara algo de energía proveniente del GUR. Imagínate tú, del otro lado del país. Es la revolución la que vino planificando y ahora ejecutando la instalación de estas plantas. Con Caño Sancudo, que son 15 megavatios. El Vigía, son 30 megavatios. Y ahora aquí en Ejido, 11 megavatios, estamos llegando a esos 54 megavatios instalados de capacidad. Pero pronto, pronto, así se lo digo a los merideños y merideñas, Mérida será autosuficiente. El Estado Mérida tendrá toda su capacidad, toda su necesidad de energía eléctrica instalada. La Cuarta República en 100 años jamás instaló un megavatio en Mérida. Jamás. Nunca. Nunca. Sino que colocó a Mérida en la cola del Sistema Eléctrico Nacional de último, pues. Mérida, Trujillo y Táchira y el Alto Apure y Varinas, que está aquí mismo. La cola del Sistema Eléctrico Nacional. Ahora no. Ahora Mérida será autosuficiente, como también lo será Táchira, como también lo será Trujillo, también lo será Apure, también lo será Varinas y lo será toda Venezuela. La autosuficiencia energética. Bueno, con esta introducción, aquí muy contento, con esta buena brisa que sopla, esta buena brisa que sopla, Lee. Hay un proyecto que a mí me llegó por vía de Varinas. El gobernador me lo está confirmando que él tiene un estudio aquí de la Universidad Los Andes, uno científico. Esta brisa sopla de allá para acá en la mañana y de aquí para allá en la noche. Eólica, eólica. Un proyecto eólico es posible en todo este cañón para generar no sé cuántos megavatios, pero es parte del proyecto integral. Generación eólica en el cañón merideño. Pero de eso hablamos otro día. Pero es un proyecto interesante. Porque hay brisa todo el año, hay brisa que va y brisa que viene. Todo el año, por las temperaturas. Del lago de Maracaibo, el viento caliente, el viento frío y todo eso, que tú sabes mejor que yo. ¿Verdad? Creo. Creo. Ali, vamos a pasar por el aparato ese. Vamos, pues, para que tú nos expliques allá. Bueno, seguimos en cadera nacional. Pasamos por aquí, por la escalera roja. A ver, entonces nos va a explicar Erick Marquez el funcionamiento de esta planta. Adelante, Erick. Como usted bien lo dijo, señor presidente, existen 31 máquinas instaladas de 450 KVA cada una, llegando a una capacidad de 11 megavatios. ¿Ok? Y usted explicó bastante bien todo. Y aparte también quiero recalcar, la otra planta que se está llevando a cabo en estos momentos, se está empezando en Mérida, de 48 unidades más, para aumentar la generación en el estado. ¿En qué parte exactamente se está comenzando? En la avenida Los Próceros. Ah, allá en la ciudad de Mérida. Sí, señor. Ah, correcto. No había hablado de eso. Es decir, ahí ya se está haciendo movimiento de tierra y la obra física, ¿verdad? Sí, señor. Ya se empezó a hacer el movimiento de tierra y ya se empiezan a hacer los trabajos correspondientes esta semana. ¿Cuándo estará listo para ser inaugurada esa nueva planta? Se estima un mes, un mes y el tiempo récord que se está llevando a los proyectos gracias a las grandes inversiones que está haciendo... No, la sequía y la crisis producto del cambio climático nos obliga a acelerar lo que ya veníamos planificando. Sí. ¿Eh? La revolución energética. Es decir, habrá que trabajar tres turnos cada día. ¿Eh? Tres turnos. Y en todo el país, Jalí. Tres turnos y adelante sin perder un día. Bajo el sol, bajo la lluvia. Termina tú de explicar que vas bien. Sí, señor. Este, bueno. Eso principalmente, ¿no? Aquí tenemos las unidades que van a generar los 11 megavatios. Si quiere podemos hacer arranque de una de las unidades. Vamos, pues. Bueno, yo... Sería un placer que usted hiciera el arranque de la unidad. Bueno, explícame tú. Hoy que estamos haciendo la inauguración. Explícame tú. Vamos a encender. Estas máquinas forman parte del Convenio Cuba-Venezuela. Del Convenio Cuba-Venezuela. Fíjense ustedes. ¿Dónde está la cámara? La importancia. ¿La cámara cuál es? A ver. Mira, compadre. Fíjate. Esto es una... Todas estas 31 unidades, máquinas, pues. Motores. Vinieron de Cuba. Como parte del Convenio Cuba-Venezuela. Y repito, en este plan tenemos ya cuatro años. Bueno, la revolución energética. Trabajando con Cuba, con el ALBA, la alianza bolivariana, y muchos otros países aliados como Brasil, la Argentina, apoyo de Rusia, de China, etc. Es un plan estratégico que empezó hace varios años y ahora lo que estamos acelerando por, bueno, la amenaza de crisis producto de la gran sequía. Bueno, vamos, pues. Atención, esto es en portugués. Ah, porque son ensambladas en Brasil, me dijeron, las plantas. Sí, señoras y señores, de tecnología, el grupo de tecnología brasileña. Tecnología brasileña, europea, brasileña, me venían diciendo, ¿no? Correcto, sí, señor. Europea y brasileña. El motor europeo y el... En Brasil ensamblan esto. Y en Brasil ensamblan, eso es correcto. Y, bueno, lo que estaba hablando del Convenio Cuba-Venezuela, con parte del apoyo del personal cubano, también se hace la parte de la instalación. Eso es lo importante de los convenios a los que se ha llegado en los últimos años. Correcto, ahora vamos a darle, pues. ¿Dónde le damos? Aquí, donde está la mano, lo ponemos en manual. ¿Aquí? Sí. Colocamos en manual. Y le damos arranque. Arranque el verde. Ahí arranca de una vez. Sí, señor. ¡Vamos! Motor, 12 litros. ¿Está el motor ahí? ¿Está el motor? Sí. ¿Podemos verlo? Sí, señor. Aumenta el ruido. ¿Está el motor? Bueno, vamos a continuar, Erick. Muchas gracias, dale. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Tú vas a estar trabajando aquí? ¿Cuántos trabajadores van a estar fijos aquí en esta planta? Por el momento se afirma 12, arrancar con 12. ¿12? ¿Dónde están esos 12 trabajadores? Aquí tenemos uno, señor. ¿Hay algunos aquí? Sí, señor. ¿Dónde han sido capacitados esos trabajadores? Aquí mismo. ¿Aquí mismo? Sí, por mi persona. ¿Este aparato qué es? Un transformador elevador, señor presidente. Un transformador elevador, explícanos. Ah, ese eleva de 480 a 13.800 voltios. De 480 eleva a 13.800 voltios. Bueno, esto nos sirve además para estudiar. Tenemos que estudiar mucho de dónde viene la energía para entender un tema que es vital. Los antiguos, la antigüedad, los clásicos, conectaban mucho el tema alí, el tema energía, como algo divino, algo que venía de Dios. Y bueno, entendemos que es así. El ERGOS. La energía cósmica. Energía cósmica. Energía. Energía. Hay una crisis energética a nivel mundial. Por eso la revolución energética venezolana es ecológica, es integral. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Saludos. ¡Hacer la patria libre o morir por Venezuela! ¡Hacer la patria libre o morir por Venezuela! ¡Hacer la patria libre o morir por Venezuela! Nosotros haremos la patria libre, pero estamos dispuestos incluso a morir por Venezuela. Como dio su vida, Yuvan Antonio Ortega Urquiola, quien nació en Mérida, por allá por 1984, cuando... Esos años, la década de los 80, y bueno, y falleció asesinado durante una manifestación estudiantil, jóvenes revolucionarios, el pasado 30 de abril de 2009. Y le hemos dado su nombre de mártir a esta planta, generación de energía, es decir, de vida para el pueblo merideño. Saludamos a sus padres, Yuvan Antonio Ortega Márquez y Lucía Urquiola de Ortega, están aquí. Ahí está Yuvan y Lucía, él merideño y ella de Marinas. Nuestro saludo, nuestro sentimiento, nos imaginamos lo que es el dolor de la pérdida de un hijo, el dolor, solo imaginarse estremece el alma. Así que compartimos el dolor que sabemos será para siempre, dolores que quedan para siempre. Pero al mismo tiempo, del dolor, ¿no? La fuerza para luchar por lo que luchaba nuestro hijo, por lo que luchan nuestros hijos. En este caso, el mártir, estudiante Yuvan Ortega Márquez. Yuvan Ortega Urquiola, perdón. Bueno, era un luchador social además, estaba integrado a este ejército de luchadores sociales, frente a Francisco Miranda. Y estudiaba en el Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, aquí mismo, en esta población tan querida, tan luchadora. Pues bien, dio su vida en la batalla. Y su vida ahora es lucha de todos nosotros. Saludamos a todos los estudiantes del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido. A los estudiantes de Mérida, la Universidad de los Andes y todas las instituciones de educación secundaria, universitaria, de esta ciudad de Mérida. A los estudiantes verdaderos, estudiantes verdaderos son los que luchan por el pueblo, los que luchan por la patria. Saludamos a los movimientos estudiantiles de todo el país. Y saludamos al Frente de Estudiantes Bicentenarios. Frente de Estudiantes Bicentenarios. Frente de Estudiantes Bicentenarios. Bueno, estamos inaugurando entonces, como ya lo dijimos, esta nueva planta en Ejido. Ahora, yo quiero insistir en esto, ¿eh? Quiero insistir en esto, forma parte de esta inauguración de un plan estratégico. Plan estratégico que viene caminando hace ya varios años. Ya varios años. Sobre todo, yo con esto, con esta insistencia, quiero ayudar, ayudar a que todos afinemos las armas para la batalla ideológica. Porque a veces yo siento que la ofensiva adversaria de la contrarrevolución, pues, a través de sus medios de comunicación y todos los días y todas las noches, es de tal magnitud. Y a veces siento como silencio, como mucho silencio, o poca capacidad de respuesta razonada de parte nuestra. A mí me corresponde hacer un esfuerzo, bueno, hasta donde pueda, ¿no? Yo me iba a ir a México esta mañana, ¿eh? La reunión en Cancún, que ya comenzó, es muy importante, pero dije, no, yo voy a quedarme para ayudar, para participar en la inauguración. Porque no pude venir a Cañozancudo, no pude venir, bueno, tenemos las plantas de Ejido también, perdón, del Vigía. Hay otras que están construyéndose ahora en Mérida. Es muy importante, porque sabemos lo que el pueblo merideño ha soportado, y no solo el pueblo merideño. Toda la vida, fallas eléctricas, eso no es nuevo. Bueno, yo me crié aquí al lado, bajando la montaña ahí. Usted se deja ir por ahí, la gravedad lo lleva. Se deja llevar, se deja llevar, y llega al pie de monte. Ahí está Varina. Varina, la llamada muy noble y muy leal. Varinas. Bien. Más allá está San Fernando, se deja llevar por el Apure. Yo no solo nací, me crié, sino que luego la vida me llevó por esa sabana ya de soldado. En el Orza viví ya de, ya de amo de casa. Bueno, compartía la jefatura de casa con mi entonces esposa, madre de mis hijos mayores. Ah, bueno, yo, uno vivió, uno sufrió con el pueblo, como parte del pueblo, fallas eléctricas permanentes, recurrentes, caídas de tensión. Apagones eternos. Apagones eternos. Miren, uno se pone a revisar la cifra. Por aquí está, bueno, los ministros del área, que son expertos en esta materia. Yo estoy estudiándola mucho. Hay que agradecer a la sequía, porque nos obliga a estudiar. ¿Ve? La sequía y la amenaza de crisis. ¿Ve? Porque la crisis es una amenaza. Hemos estado pasando dificultades en unas regiones más duras como Mérida, Táchira también, Marinas también, porque están a la cola del Sistema Eléctrico Nacional. Siempre han estado, pues. No les digo que aquí Mérida, fíjate, Ali, todo Mérida demanda 200 megavatios, lo cual no es una cantidad muy grande. No es una cantidad muy grande. Eso lo consumen casi que los zambiles que hay en Venezuela. Consumen más o menos esa cantidad. Para que ustedes vean el derroche del capitalismo. ¿Eh? Para que comparemos. Ahora, Mérida nunca tuvo un sistema propio de generación, pero ni de un megavatio, ni uno. Todo venía del Guri. Ahora la revolución vino planificando, como parte de la revolución energética, darle a las regiones autonomía. Proveer a todas las regiones del país de su propio sistema de generación. Tanto del Sistema Eléctrico Nacional, bueno, como estos sistemas, que también se conectan al sistema eléctrico, pero que son de generación distribuida, localizada, aquí, allá, más allá. Un sistema complementario, pues. De forma tal que, producto del plan de la revolución energética, ahora Mérida comienza a tener sus propias máquinas, su propia generación, sus propias plantas, pues. Esta es una de ellas. Once megavatios. Hay que llegar a doscientos. No llegar, pasar doscientos. Para que haya más bien un excedente. Porque Mérida va a seguir creciendo. Venezuela va a seguir creciendo. Mira la brisa que sopla aquí. Los que viven aquí saben que esta brisa es perenne, ¿verdad? No es ocasional esta brisa. ¿Por qué? Porque este es un sistema de vientos que van y vienen, producto del cañón, o como parte del sistema, de las formas de la tierra aquí. El lago de Maracaibo, aire caliente, aire frío, y esto es un ducto de aire. Ordeno, a partir de hoy, que se empiece a hacer el proyecto eólico del cañón de Mérida. Tomen nota los señores ministros que me están oyendo. Ali, Rafael, el Estado Mayor Eléctrico. Ya yo había recibido una información hace pocas semanas sobre esta realidad del cañón de Mérida y el potencial eólico que hay aquí. Por vía de Varinas. Me llegó por Varinas. Ustedes saben que Varinas y Mérida formamos una sola gran unidad. Gente que va, gente que viene. Bueno, por allá por Varinas me llegó la información de unos científicos que tienen años aquí estudiando ese tema. Ahora, yo le comenté hoy al gobernador y me dijo, bueno, yo tengo un proyecto. Me imagino que no es el proyecto, sino una visión, un anteproyecto. Ahora hay que hacer el proyecto de ingeniería, que es lo que quiero que se haga, Ali. ¿Dónde vamos a ubicar aquí las torres eólicas y de qué tipo, de qué altura, en qué parte? No sé cuántos megavatios, pero varios megavatios podremos generar con esta brisa que va y viene. Este ducto de aire que aquí se forma en el cañón merideño. Bueno, energía muy limpia, la más limpia. No contamina nada. Bueno, ahora, volviendo al proyecto de la revolución energética que comenzó en el año 2006. Delegados, delegadas del Partido Socialista, líderes sociales, líderes estudiantiles, líderes militares, líderes políticos, gobernador, alcalde. Saludo también a los alcaldes de los municipios de Mérida, ¿están aquí? Algunos alcaldes, los saludamos a todos y a todas. Los consejos comunales, consejos comunales, todos tenemos que estudiar mucho. Tenemos que estudiar. Mire, la condición de estudiante permanece, debe permanecer toda la vida. Estudioso, estudiante. Estudioso, estudiante, el aprendizaje. Y además, eso nos da más armas para convencer a los demás. Nada convence más que un buen razonamiento. Un buen razonamiento. Porque hay gente por ahí confundida. Y ustedes ven que la campaña mediática contra revolucionaria es atorrante. Es atorrante. Es atorrante. Es bien llevada. Ustedes ven ahí en las pantallas de televisora, en los periódicos, unos supuestos expertos. Aquí tengo un experto. Hace poco dijo un experto de eso. Que dentro de pocos días el Guri se detiene. Además, es un plan malévolo porque busca crear alarma y terror. No, que dentro de pocos días el Guri se detiene. Es más, le puso fecha. Hasta día. Creo que hablaron del mes de abril. O de marzo. Abril, ¿verdad? El tal día de abril. Y entonces viene un periódico y dijo. Bueno, ese será el día D. Y están pensando en un golpe. En un desastre. El día D, pues. Es la locura, pues. Ahora, a los locos. Dejémoslos quietos porque... Es posible que algunos tengan recuperación, ¿no? Es posible. Ahora, lo importante es que nadie se deje contaminar por esa locura. Que es lanzada a diario por televisoras, programas, ahora también por internet, mensajitos, Twitter, el otro y la otra. Tratando de qué de confundir, de atemorizar. Por eso digo. Le pido a todos y a todas que nos afilemos las uñas. Cuando digo las uñas, estoy hablando del pensamiento. Estudiemos, pues. Conozcamos bien. De qué se trata. Primero, la crisis mundial. Mire. Me traje este folletico. Porque lo voy a... Lo pienso leer. Esta noche, volando hacia Cancún, hacia México. De nuestro amigo Ignacio Ramonet. La crisis del siglo. Estamos viviendo la crisis del siglo. Uno pudiera decir de los siglos. Es una crisis mundial. Crisis energética. Crisis ambiental, ecológica. Crisis económica, financiera. Crisis económica, productiva. Crisis alimentaria. Una crisis. La madre de todas las crisis, pudiera decir alguien. La tormenta perfecta, dijo alguien por ello. Es una crisis del modelo de vida capitalista. Del modo capitalista de vida que no es vida. Del modo destructivo del capitalismo que amenaza con acabar la vida en este planeta. De eso hay que tener conciencia. Ahora, aquí en Venezuela, menos mal que llegó a tiempo la revolución bolivariana. Porque nosotros, así lo creo, y tenemos la responsabilidad de continuar un paso, y estoy parafraseando al Che Guevara, un paso, dos pasos, tres pasos por delante del caos. Nosotros hemos estado al borde del caos. Afortunadamente, el caos no lo tenemos por delante. El caos lo tenemos a la espalda. Gracias a la revolución bolivariana. Eso no significa que ya estamos asegurados de que ese caos no nos alcance. Si esta revolución se detuviera, si esta revolución se sentara, se parara o se cayera, el caos nos arrastraría, solo nos salvará la revolución bolivariana, la revolución socialista. Seguir caminando y apurando el paso en revolución, construyendo el socialismo, es la garantía de salvación de la patria y de las futuras generaciones que se levantan, las juventudes, ustedes, muchachos, muchachas, los niños, las niñas. Es muy importante tenerlo concebido. La Cuarta República, pues, estaba entregando el país, bueno, lo había entregado ya. El sistema eléctrico ya no era sistema. Lo habían picado en pedazos con esa figura que ellos crearon de... Bueno, que no la crearon aquí, esa la crearon en Washington, como parte del proyecto neoliberal, y del capitalismo y del imperialismo, crearon la figura de la llamada descentralización. Una palabra que no tiene ninguna apariencia malévola. Lo malo no es la palabra, ni el concepto siquiera. Lo malo fue, bueno, la praxis que se puso en marcha enmascarada con esa palabra. Todavía salen por ahí los líderes adecos copellanos y sus derivados, hablando de la descentralización, que este gobierno acabó con la descentralización. Bueno, el proceso realmente que se puso en marcha, sobre todo en 1989, el mismo año del Caracaso, por cierto, fue un proceso de descuadernamiento, descuartizamiento, desmembración del territorio de la República, de la patria. Que se puso en marcha, picara Venezuela en pedacitos, pues. Para que el imperio se lo tragara, como el que pica un pedazo de carne, pues. Para digerir lo mejor. La revolución cívico-militar del 4 de febrero, le puso un freno a ese proceso. La del 27 de noviembre. Que fueron impulsadas ambas por la gran rebelión popular del 27 de febrero de 1989, el Caracaso. Ahí nació esta revolución. Bueno, renació, resucitó como Lázaro, que estaba dormido. Y llegó Cristo y, levántate Lázaro, no es tiempo de morir. Y se paró Lázaro. Aquí vino Dios y la historia y el tiempo y nuestro Cristo y dijo, levántate Lázaro colectivo, que no es tiempo de morir. Levántate pueblo venezolano. Y aquí estamos, como Lázaro, levantado y andando en marcha. En marcha. Ahora, yo digo, insisto, insisto, al pueblo, a las organizaciones populares, a los líderes, a los movimientos, a todo. Hay que estudiar más. Hay que estudiar más, porque a veces uno le pregunta a alguien, y es que no saben, y el que no sabe es como el que no ve, lo engañan fácil. Y el que no sabe, ¿cómo va a enseñar de eso? Yo no sé pilotear un avión, ¿quién me va a pedir que yo enseñe a alguien a pilotear un avión? Lo voy a estrellar ahí en la primera, la primera, el primer cerrito. Ahora, díganle a Reyes Reyes, no vino hoy porque se quedó allá. Acabo de despedirlo, está ahora de ministro de salud y encargado del ministerio de la presidencia. Pronto designaré un nuevo ministro del despacho para que él se libere y asuma, como está asumiendo el ministerio de salud. Pero se quedó ahí. Él es piloto de combate, él sí puede enseñar a pilotear a cualquiera aquí. ¿Hay aquí algún piloto? ¿De parapente no hay? Ustedes se la pasan lanzándose en parapente ahí. ¿Cómo se llama ahí en el... ¿Cómo se llama ahí? Tierra Negra, ¿no es? Tierra Negra. Cadena 30 minutos. Bien, vamos bien. Correcto. Entonces, el que no sabe cómo va a enseñar, hay que estudiar esta planta, mírenla, mírenla. 31 motores. Tiene una capacidad instalada de generar 11 megavatios. Ahora, ¿qué es un megavatio? Ah, te agarré en la esquinita de afuera, ¿ves? Hay gente que no sabe qué es un megavatio. Todavía a estas alturas, uno pregunta por ahí, alguna gente, ¿qué es un barril de petróleo? Y hay gente que cree que es un barril que se llena de petróleo. Y cuando lo que es es una unidad medida. Hay un vacilador que hace poco andaba haciendo una encuesta por ahí. Y preguntaba, mire, ¿qué crees tú que se hace con la madera del barril de petróleo después que el petróleo lo sacan? Y había gente que decía, bueno, habrá que usarla para leña. Bueno, bueno, dijo una señora, bueno, pero ¿por qué lo van a romper el barril? Después pueden llenarlo otra vez hasta que la madera se pudra. Hay gente que no sabe, compadre, tenemos que saber. Como dijo el filósofo aquel, Alí, solo sé que no sé nada. El conocimiento es ilimitado. Aprovechemos los días para estudiar. Ser cultos, para ser libres. Ah, la tarea de los líderes, nosotros los líderes, pues, es ayudar. Ayudar. Estudiar. Hacer, hacer folletos y de todos estudiar en colectivo los consejos comunales, en las calles, en las fábricas. Aquí debe funcionar una escuela, digo yo, una escuela en esta, en esta unidad, Yurban Ortega. Una escuela ecológica, energética. Quiero que se instale aquí, le pido, gobernador, que nos ayude. El alcalde de la ciudad de Mérida, no, porque ese no ayuda. Habrá que recuperar la alcaldía de Mérida, ¿verdad? Habrá que recuperarla. y fortalecer, y fortalecer la unidad del movimiento revolucionario en Mérida, fortalecer la unidad, el trabajo popular, el trabajo unitario, porque el enemigo se encarga de alentar las divisiones y a veces gente nuestra también es asaltada por personalismo, divisionismo, ambiciones personales, no, dejemos todo eso de lado y pongamos por delante la revolución merideña. Mérida, 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 y los Andes, vean lo que pasó en el Táchira, en el Táchira se perdió la gobernación por la división, muchos otros factores influyeron, pero el principal fue la división, se dividieron, y el enemigo lo sabe, ese es un arma que los enemigos del pueblo han usado siempre, divide y reinará, eso es tan antiguo como la vida, divide y reinará, así que une y vencerás, unámonos y venceremos, hago el llamado a los merideños y merideñas, a la unidad, la unidad, la unidad por encima de todo. Bueno, ahora bien, entonces aquí vamos a hacer una escuela y a lo mejor el cerro lo incorporamos, creo que hay un bosque, el viento, mira, aquí a lo mejor pudiéramos instalar hasta un molino de viento, digo yo, en este planito, más allá, arriba en el cerro, yo no soy ingeniero, uno da las ideas, pero yo me imagino ya los molinos de viento y el Quijote, que es Alí Rodríguez, merideño, Quijote merideño, Alí está en su tierra, como Anteo, bueno, entonces, fíjense, vamos a estudiar, pues, y vamos a explicarle, porque los escuálidos dicen todos los días, vean los periódicos, pues, los periódicos de la burguesía, las radios, por todo, las emisoras, las televisoras, no, no, que el gobierno aquí ya se olvidó del país, hay gente que de tanto oírlo, termina creyéndolo, hay que responder, miren, en primer lugar, gracias a Dios que llegó esta revolución, ahora, ¿por qué? hay que razonar, hay que razonar, bueno, ¿por qué? vamos a explicar esto, vamos a estudiar esto, hace poco yo estaba mostrando unos gráficos, vamos a ver si me los trajeron para acá, no veo la carpeta, una carpeta que yo tenía, creo que es de color azul, que la harían, con la que hicimos la reunión, color rojo, vean ustedes, esto lo estábamos explicando, hace pocos días, en primer lugar, vuelvo con este gráfico, para los que están diciendo que el Guri está a punto de pararse, no, 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 ni está a punto de pararse, y nosotros, con lo que estamos haciendo, estamos convencidos que no se va a parar, el Guri tiene dos casas de máquinas, miren, este gráfico, es como un corte, como llaman, transversal, ¿verdad? esto es el depósito de agua, el gran lago del Guri, la montaña, y aquí está el muro de la presa, y aquí están las máquinas, el sistema hidroeléctrico, pues, las turbinas, que se mueven y generan la energía, aquí, aquí es para estudiar, esto es apasionante, es la energía, primero potencial, que está aquí contenida, cuando baja, entonces, hay energía hidráulica, que se convierte en energía eléctrica, proceso apasionante, la física, la matemática, la física, la ciencia, pues, bueno, ahora, vean ustedes aquí, pongan cuidado, esta boca que está aquí, esta es una primera boca, de entrada a estos túneles, y aquí más abajo, hay otra boca, de entrada a estos túneles, o sea, son dos sistemas de turbina, aquí está uno, aquí está el otro, esta boca, este túnel llega, al primer sistema de turbinas, que genera, 6300 megavatios, es la capacidad instalada, pues, y el segundo túnel llega, al segundo, nivel de máquinas, que es la máquina número uno, esta que genera, 2550 megavatios, entonces, ¿qué es lo que pasa? que el agua, va bajando, va bajando, no está lloviendo nada, antier llovió, pero muy poquito, no, no, no ha llovido, no llovió en el invierno, pues, entonces, estamos en crítica, en nivel crítico, de alarma, estamos en el nivel de alarma, pues, pero no es que mañana se va a apagar el Guri, no, o que se va a apagar un día para otro, no, miren, todavía estamos a casi 20 metros del nivel operativo, no tengo las cifras de hoy, ustedes deben tenerlas ahí, ¿verdad? el Guri está bajando a 13 centímetros o 14 diariamente, bueno, estamos a casi 20, ¿cuál es la cifra de hoy? ¿quién la tiene? por favor, Ali, consulten allá, Javier, 17 metros era hace dos días, hoy debe estar en 16,6 por ahí aproximadamente, bueno, ahora, si usted saca la cuenta, es muy fácil, 17 metros todavía, son 17 metros, son 1700 centímetros, dividen pues, 1700 entre 13, este lápiz no escribe muy bien, 1700 entre 13, que son centímetros diarios, a ver cuántos días quedan pues, porque los escuálidos están diciendo que mañana, no, que pasado, tratando de generar alarma y caos y terror, dividamos nada más, 1 por 3, 3 al 7, 4 por 3, 1, 0 al 0, 0, 40 entre 13, da 3, por 3, no al 10, 1, 4, 10 entre 13, 0, 130 días, 130 días, pero se dan cuenta como hay que manejar la matemática, claro, yo les digo una cosa, a mi generación, está raspando matemática, a la gente no le gusta la matemática, yo recuerdo, a mi me gustó siempre, pasé algunos, pero tuve buenos profesores como Torombolo, que en paz descansa, eh, y mi hermano Adán, bueno en matemáticas, licenciado en matemáticas, Adán, y en física me enseñó bastante, me motivó a estudiar, alí el álgebra de Valdor, Adán me ponía a mí a estudiar, el álgebra de Valdor, ahora, y él estudiando, con nosotros, enseñándonos, yo amo la matemática, me apasiona, ahora yo pido que, no todo el mundo la ame, pero que no le tengamos miedo, porque yo, yo tuve compañeros que le tenían miedo a la matemática, o compañeras que, apenas la pasaban a la pizarra, se neutralizaban, una generación, la nuestra, desmatematiquizada, vamos a matematicizarnos pues, vamos a estudiar matemática, porque sin la matemática no se entiende nada compadre, o se entiende mal pues, o uno cree que se la está comiendo, y no, no, ya va, cuidado los números, la matemática es pura lógica, Pitágora dijo un día, Dios escribió el mundo con la matemática como lenguaje, y tiene varios, varios dialectos, la geometría, el cálculo, el álgebra, la aritmética, son como dialectos del idioma de la matemática, entonces son 130 días, ahora si usted oye por radio señora, que viene un escuálido todos los días aquí en Mérida, que ya, producto que la revolución, este Chávez es un irresponsable, mañana ya no hay agua en el guri, ah bueno, usted se puede, la pueden confundir, y se puede volver loca, ¿eh? se puede volver loca, puede entrar en un desespero, ¿eh? o un empresario, un productor, ¿eh? ok, o un señor que esté hospitalizado, y la familia, no, se va a ir la luz en el hospital, no hay más, ¿cómo hacemos ahora? si lo tienen que operar, no sé qué más, o los muchachos en la universidad, en el liceo, que todo el mundo necesita energía, en la casa, en la fábrica, en el campo, en la ciudad, bueno, no, son 130 días, vamos a dividir 130 entre 30, ¿cuánto da? 4 por 3, 12 y 1, 13, 4 meses y un día todavía, 4 meses, más un día, 4 meses, estamos en febrero, 21, marzo, abril, mayo, junio, el 22 de junio, el agua debe llegar, miren, aquí, vean, vean, vean bien esto, por favor, lo ruego, y expliqué, miren, estoy tapando con el lápiz, y el viento me levanta la hoja, tengo alguna dificultad pedagógica, pero ahí vamos, no tengo una pizarra fija, ni nada, pero miren, pero ahí tengo la cámara de los muchachos, que son expertos en eso, para que el agua llegue a 240, oigan bien, 240 es esto, que es un nivel crítico, pero todavía, quedan 4 metros, para que llegue al nivel de la boca de entrada, que usted ve la boca, aquí está, la están viendo, ¿no? se ve la boca, en la pantalla, la boca de entrada es esta, todavía hay 4 metros por encima, y vamos a suponer que llegue a 236, y vamos a suponer que tenga que apagarse esta turbina, porque no cayó más agua en todo esto, en estos 4 o 5 meses, todavía no se apaga el Guri, se apagaría una turbina, o un conjunto de turbina, que generan 6300, pero todavía quedaría, hasta el nivel de 215 metros, es decir, 20 metros más abajo todavía, más de 20 metros de agua, está la máquina número 1, la casa de máquina número 1, que generan 2550 megavatios, eso no se apagaría, a menos que el agua llegue aquí, ah bueno, si el agua llegara aquí, bueno, estaría seco casi todos los ríos de Venezuela, ¿eh? Por eso digo, no nos dejemos alarmar, ¿qué dices tú? ¿perdón? Claro, Caruachi, Macau, están aguas abajo, perdón Rafael, explica, Rafael está agregando algo importante también, No, presidente, que además, aguas abajo del Guri, está Caruachi, Macau, pues que seguirían generando, entonces habría que sumar, la capacidad que ellos también tienen. Correcto, ustedes saben que el río Caroní, el gran río Caroní, tiene, tres sistemas hidroeléctricos, y estamos, casi concluyendo el cuarto, no tengo aquí ese, ese gráfico, eso hay que, eso hay que informarlo, bueno, yo creo que es una exageración, con el pobre Caroní, pero así recibimos nosotros los planes ya en marcha, no podíamos parar una obra que estaba en marcha ya, en la que se había invertido ya, miles de, millones, más bien millones de dólares, la terminamos, y la otra estaba ya, por comenzar, pero fíjense, el río Caroní, voy a dibujar aquí, aquí tiene el Guri, que estábamos viendo, bajó el Guri, más abajo, tiene, Caruachi, Caruachi, la que estamos construyendo es, Tocoma, Tocoma está en construcción, esta está en construcción, más abajo está, en el mismo río, Caruachi, que ya está, la terminamos nosotros, y más abajo está Macagua, y aquí, aquí está Lorinoco, cuatro, y el país, pusieron a depender a Venezuela, 70% y más, de energía eléctrica, del mismo río, evidentemente un error, de planificación estratégica, un grave error, cometido hace muchos años, cuando nosotros llegamos, ya estaba el Guri funcionando, y estaba Macagua, y esta, Caruachi estaba por la mitad, nosotros la terminamos, y comenzamos esto, que estaba listo ya, y financiamiento incluido, con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, etcétera, ahora, lo cumbre de esto, es que, voy a dibujarlo, en esta tabla, todo esto hay que saberlo, y buscar más información, repito, para explicarlo, este es, el Caroní, el Caroní, para su estudio, se divide, este, este no me sirve, este lápiz, el resaltador, aquí va el Caroní, aquí va el Orinoco, se ve mejor, ¿verdad? Bueno, hay lo que llaman la cuenca, vamos a dividirlo por aquí, arbitrariamente, del Alto Caroní, y la del Bajo Caroní, ¿se está viendo bien ahí? Ok. Estos cuatro sistemas hidroeléctricos, de los que ya hablé, todos están en el Bajo Caroní, el Buri, por aquí, aquí está, Caruachi, Tocoma, y Macagua. Pero cuando nosotros llegamos, y empezamos a revisar los planes, nos conseguimos con que la Cuarta República, y esos planes inducidos desde fuera del país, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, expertos y todo, que venían aquí y mandaban, estaba listo el plan ya, para hacer cuatro más aquí arriba, en el Alto Caroní, esto sí es el borde de la locura, con un daño ecológico incalculable, además, porque esto es selva, y van a poner a depender todo el país de este río, pues, todo, casi 100%, usted ve las cifras mundiales, en el mundo entero, la energía hidroeléctrica no llega, a ver si recuerdo, 20% aproximadamente, a nivel mundial, la hidroeléctrica, el resto, entre termoeléctrica, nuclear, y otros, bueno, el 80% restante, aquí invirtieron la fórmula, en Venezuela, y aquí nos pusieron, 80% casi, hidroeléctrico, y el otro, 20%, o menos, incluso, termoeléctrico, y aquí no había ningún plan para energía nuclear, no, ahora estamos haciendo los planes para energía nuclear, ah bueno, que los yanquis van a decir, que Venezuela va a ser bomba atómica, que digan lo que les dé la gana, pero nosotros vamos a desarrollar, nuestra energía nuclear, bueno, como la tienen ellos desarrollada, y Europa, y Rusia, y China, Brasil también, Argentina también, en tiempo de Pérez Jiménez, se comenzó aquí a instalar, y se instaló el primer reactor nuclear, en Sudamérica, fue el de allá de Pipe, por allá, yo no había ni nacido, después llegaron los adecos, y los copellanos, acabaron con eso, ¿por qué? porque se lo prohibieron los yanquis, porque cuando aquí mandan a decos copellanos y sus derivados, no mandan en verdad, ellos mandan los yanquis, ahora es por primera vez en 100 años, aquí hay un gobierno verdaderamente soberano, nosotros somos soberanos, no mandan yanquis ni nada, yanquis go home, nosotros, nosotros, recuerdo, como se llama, Álvaro Silva Calderón, que fue nuestro primer ministro de, segundo, perdón, de energía, primero fue Ali, Ali fue el primer ministro de energía, y petróleo, Rafael estaba por allá en el gas, lo tenían execrado, a Rafael Ramírez, en la vieja PDVSA, Javier Alvarado también estaba en PDVSA, bueno, ahora fíjense, yo recuerdo, Álvaro Silva y Ali, y los equipos que entonces trabajábamos estos temas, por recomendación de ellos, y otros compañeros, nosotros, eliminamos el plan loco ese, y del Alto Caroní, no, 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 eso lo eliminamos, las carpetas deben estar por allá en algún lugar archivadas, Ali, búsquenla, búsquenla, vamos a publicar eso, porque estaban hasta los sitios ya, ubicados por coordenadas, iban a acabar no sé con cuántas miles de hectáreas del bosque de la selva, ya el dinero estaba ya casi que listo en el fondo monetario, el banco mundial y todo eso, eran los yanquis que mandaban aquí, ¿eh? Ah, para ellos llevarse, todo el petróleo nuestro, y todo el gas, porque esa es la otra cara de la moneda, todo el petróleo y todo el gas, Venezuela no disponía, de nuestro petróleo, de nuestro gas, disponían los yanquis, era esta nuestra patria, una colonia yanqui, pero yo les pido a ustedes que vayan a hablar, casa por casa, vayan a explicar, radio por radio, en la mañana, por radio no es tan fácil, porque hace falta gráfico, pero también ayuda, televisoras regionales, folleticos, con colorcito, y muñequitos, en vez de estar viendo telenovelas, y todas esas cosas, vamos a estudiar esto, ¿eh? En vez de estar perdiendo tiempo en otras cosas, vamos a estudiar, vamos a dedicarnos al estudio, al conocimiento, dijo Cristo, un día vayan y sean, luz del mundo, y sal de la tierra, seamos luz del mundo, y sal de la tierra, salvemos la tierra, salvemos la vida, salvemos la humanidad, nosotros, como dijo Cristo, nos mandó Cristo, a ser luz del mundo, y sal, para que no se pudran las cosas, para que no se pudra la vida, ya vamos a hacer el pase, después que termine esta reflexión, muchachos, pero quería mostrar estas tablas, otra vez, no me cansaré de hacerlo, pero, ustedes se conocen bien esta tabla, ¿verdad que no? Porque no la tienen, ¿verdad? Hay que sacar un millón de dibujitos de estos, este Rafael Alí, y que todo el mundo lo cargue, de bolsillo, en varios tamaños, y explícale a tu novia, a tu novio, a tu hermana, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, mira, ven acá mamá, mamá, usted ve, mira, tú te estás volviendo escuálido, ven acá, no te vuelvas todavía, entiende esto, ¿eh? tú andas por ahí, andas dudando, entiende, no te vuelvas escuálido, o escuálida, no te dejes marear, no te dejes confundir, ¿eh? vean ustedes los últimos 10 años de la Cuarta República, esta es otra gráfica extraordinariamente importante para entender bien, vean ustedes los últimos 10 años de la Cuarta República, aquí se ejecutaron proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos y termoeléctricos solo 13%, casi nada, pues, ahora, ¿Mérida tiene algún río con capacidad hidroeléctrica? fíjense ustedes, luego pasamos a los últimos, a los primeros 10 años nuestros, 99-2009, vean ustedes cómo la relación viene cambiando, hidroeléctrico, 48%, esto es capacidad instalada, estos son proyectos ejecutados ya, y en termoeléctrica, 52%, ya sobrepasó lo termoeléctrico a lo hidroeléctrico, claro, para buscar el equilibrio, hay que buscar el equilibrio, en el sistema eléctrico nacional de generación, y si vamos a la cantidad de megavatios, vean lo que en los últimos 10 años de la Cuarta República, se instaló 2.900 megavatios, nosotros en los primeros 10 años instalamos 4.600 megavatios, esto es 150%, un poquito más, comparado con los últimos 10 años, 150% comparado con esto, vean, vean aquí, realidades, esto no son cuentos de camino, ni lo que pudiera ocurrir, no, esto ocurrió, ocurrió, y están ahí las plantas, están ahí los megavatios, y están ahí las pruebas, pues, bien, ahora, este año, miren lo que vamos a hacer nosotros, bueno, lo que estamos haciendo, y esto no es nuevo, esto es un plan, repito, que viene, desde hace varios años, la revolución energética, solo que ahora, por el latigazo de la crisis, climática, no solo del Guri, el embalse aquí de, San Agatón, ustedes ven como está, creo que hace poco, iban a casarse allá, una pareja, en la iglesia de San Agatón, que a mí me dijeron, que iban a hacer un acto ahí, un matrimonio, esa iglesia, lo que se le veía era la crucecita, ahora está toda la iglesia disponible para una misa, ahí se pudiera hacer una misa, los que son más creyentes, para rezar y pedir para que llueva, y se vuelva a llenar, no, se vuelva a tapar la iglesia, pues, y que quede la puntica y la cruz nada más, bueno, pero vean ustedes, lo que estamos haciendo, porque, nadie nos garantiza que va a llover, en grandes cantidades, este año, estamos, miren, nosotros estamos bombardeando nubes, cosas que está haciendo China también, y otros países más, pero hace poco yo, vi por ahí China bombardeando nubes, lo mismo que estamos haciendo aquí, gracias al apoyo de Cuba, que tiene unas máquinas, y las montamos en unos aviones, y unos pilotos venezolanos, que se meten en las nubes, arriesgando su vida, porque ahí consiguen rayos, y consiguen este estremecimiento del avión y todo, ¿para qué? para apurar la lluvia, para producir lluvia, hace pocos días llovió por allá un poco, llovió fuerte, hace como ocho días, diez días, y antier, antenoche amenazó, amenazó, y cayó una pequeña llovizna, pero bueno, inshallah, lloverá, pero, los cambios climáticos, hoy día, son impredecibles, y supongamos que llueva hoy, o que llueve este año, de repente el año que viene no llueve, es impredecible el clima hoy, por eso tenemos que apurar, estamos acelerando la revolución energética, que ya viene, repito, ya arrancó en Venezuela, hace varios años, este año 2010, vamos a hacer esto, ya estamos haciendo esto, miren, hidroeléctrico, 10% nada más, termoeléctrico, 90%, y ahí vamos buscando el equilibrio, y el total, van a ser, más de 4.000 megavatios, 4.007 dice aquí, pero, en verdad vamos a buscar 5.000 megavatios, vamos a rondar los 5.000 megavatios, este año nada más, esta planta, que estamos inaugurando, hoy, aquí en Ejido, es parte de este esfuerzo, de esta aceleración, estamos trabajando, día y noche, tres turnos, sábado, domingo, incluido, para apurar la instalación, me dicen que dentro de pocas semanas, estará lista la planta nueva de Mérida, ¿no? ¿Dentro de cuántos días me dijeron? Semana, un mes, aproximadamente, siempre surgen imprevistos, hay que aprender, hay que buscar, hay que conectar, hay que hacer muchas otras cosas, pero más o menos en un mes, debemos estar inaugurando, una nueva planta, allá en la ciudad de Mérida, que va a llegar a cuántos megavatios? Presidente, 16 megavatios, van a ser, ¿cuántos? Van a ser 48 motores como estos, 16 megavatios, 48 motores, 16 megavatios, megavatios, más grande que esta, en la avenida, en la avenida Los Proces, avenida Los Proces, ya empezamos a trabajar, bueno, vayan ustedes a ver, y metan el hombro, el que quiera ayudar, ayude, el que quiera ayudar, ayude, vayan, cuiden, hay que cuidar esto, cuidado con los sabotajes, porque la oposición, la contrarrevolución, está jugando al caos, ellos no quieren que esto funcione, porque ellos juegan al caos, no es que quieren estumbar al gobierno, y ellos se imaginan, si se va la luz en todo el país, cayó Chávez, como hicieron el sabotaje petrolero, para que caiga Chávez, como esconden alimento, para que caiga Chávez, de esa manera, no va a caer Chávez, no, porque el pueblo se da cuenta, que aquí estamos nosotros, los que queremos, que mejore, cada día, la calidad de vida, de todo el país, incluyendo a los escuálidos, les deseamos felicidad, y trabajamos también, para ello, y no vamos a permitir, que el país colapse, en ningún sentido, pero bueno, hay que cuidar esto, cuidado con los sabotajes, hay que cuidar las plantas, las grandes, las pequeñas, las medianas, las conexiones, y nadie mejor que el pueblo, nuestra fuerza armada, por allá veo, al mayor general, al mío de Moreno Acosta, comandante de toda la región, de Occidente, y a todos los señores generales, y almirantes, el mayor general Mota, fuerza armada, con el pueblo unido, jamás seremos vencidos, bueno, muy bien, algunas explicaciones, que yo quería, quería dar, por aquí está, el fondo eléctrico nacional, que ya se activó, el fondo eléctrico nacional, quiero, repetir esto, porque aquí está el decreto, que lo voy a firmar, en este instante, un fondo eléctrico nacional, hemos creado, ya ustedes lo saben, lo hemos anunciado, solo quiero recordarlo, y firmar el decreto, además, es, está conformado, por un mil millones de dólares, que ya lo tiene, ahí en el bolsillo, no, ahí lo carga, mil millones de dólares, y mil ciento ochenta y seis millones, de bolívares fuertes, adicionales, eh, fondo eléctrico nacional, que podrá ser incrementado, en virtud de su ejecución, o de acuerdo a las necesidades, que se produzcan, en el plan, de financiamiento, de proyectos estratégicos, del sector eléctrico nacional, por ejemplo, estas instrucciones, que estoy dando, alí, de elaborar el proyecto, eólico, del cañón merideño, a lo mejor requiere, recursos adicionales, bueno, el fondo, los debe proveer, muy bien, vamos a firmar, el decreto, del fondo, eléctrico nacional, que, se acerca ya, a dos mil millones de dólares, bien, ahora vamos a hacer un pase, vamos a hacer un pase, bueno, vamos a saludar, a toda la gente, que está con nosotros, aquí primero, y vamos a hacer el pase, allá está, el mayor general, Mota Domínguez, y todo el alto mando militar, mayor general Moreno, ya lo saludábamos, el comandante de la guarnición de Mérida, el general Briseño Moreno, y a todos los señores oficiales, soldados de la guarnición, bien, y está por aquí, bueno, ya los ministros los saludamos, viceministros, gobernador y su esposa, la doctora Sandra de Díaz, primera dama del estado de Mérida, señora Sandra, la saludamos de toda la familia, Díaz Orellana, doctora Sandra Agostinelli de Díaz, bueno, y los alcaldes, Pedro Álvarez de Campoelía, de aquí de Ejido, el alcalde Pedro Álvarez, Ramón Garrido de La Azulita, Garrido, Oscar, Ramón Rodríguez, perdón, Ramón Rodríguez, ¿no? Oscar Garrido de Santa Cruz de Mora, Carlos Chacón, de Canaguá, arzobispo Chacón, Luis Omar Dita, de Carraciolo Parra, Hilda Ramírez, de Santo Domingo, allá Cardenal Quintero, ahí es que está la hidroeléctrica José Antonio Paz, ¿verdad? Hidroeléctrica José Antonio, es la de C está entre los límites de Mérida, y Barina, está más en el estado Barina, dentro de los límites de Mérida, el embalse, está en Santo Domingo, yo conocí, está en Santo Domingo, yo conocí ese embalse cuando lo estaban construyendo por allá, por mil novecientos, mil novecientos, setenta y cinco, primer gobierno de Caldera, setenta y cinco, setenta y seis, yo vine a ver, vine a ver la obra, por una tarea que nos pusieron en la Academia Militar. Bueno, Santo Domingo, Carlos Guerrero de Guaraque, Silvio Torres de Julio César Sala Arapuey, José Benito González Justobriseño, José Moisés Pereira, oispo Ramos de Lora, Oscar Albarrán, municipio Rangel, Milton Ramírez, Rivas Dávila, William Díaz, Tulio Fébrez Cordero, todos son los alcaldes, José Balmore Otalora, Otalora, Santos Marquina, Aarón Varela, de Lagunilla, Sucre, y de Pueblo Llano, Edgar Villamizar, alcalde. Bueno, también están aquí los estudiantes, dirigentes estudiantiles de la ULA, Mervin Maldonado, Luis Díaz, Nil Carvajal, Edgar Heredia, Ramón Fajardo, que vivan los estudiantes, Leonardo Alviares, Jesús Cacique, de la UNEFA, Carolina Meneses, y Jorge Pacheco, del Instituto Tecnológico de Gido, Víctor García, Mariela Izazipa, de la ULA, José Noguera, Jacqueline Zambrano, Fadi Alaizami, el Exida Macías de la Misión Sucre, bien, delegado del Partido Socialista, los saludamos a todos y a todas, que vivan los estudiantes, los consejos comunales, y los voceros y voceras, están aquí también, los saludamos a todos, y a todas, operadores y trabajadores de CorpoELEC, Erick Márquez, Carlos Carrillo, Jesús Montilla, Simón Flores, Alexander Castillo, Giovanni Rondón, ¿dónde están? Edith Montero, Joan Guerrero, trabajadores, que viva la clase obrera, ustedes, ustedes son todos de aquí, de Mérida, de Mérida, y de Táchira también, bueno, la gran fortaleza de, de CorpoELEC, son sus trabajadores, saludamos a todos los trabajadores de CorpoELEC, a todos los trabajadores, ingenieros, operadores, linieros, cableros, etcétera, ¿sí? una gran capacidad instalada, tiene Venezuela de ingeniería, ingenieros, técnicos, trabajadores, ah, ese es otro tema de los escuarios, se volvieron locos, porque vino una comisión cubana, que si aquí vamos a suplantar a los venezolanos, por los cubanos, gracias a Cuba, gracias a Brasil, Argentina, y a todos los que nos están ayudando, ellos vienen es ayudarnos, ellos vienen a cooperar, pero, pero, la planta, la planta, ponlo acá muchachos, la planta, la planta de, de trabajadores, de ingenieros, de técnicos, del sistema eléctrico nacional, y CorpoLED, es, 100%, venezolanos y venezolanas, para ellos, mi saludo, y nuestro aplauso, a nuestros ingenieros, ingenieras, y trabajadores, y, bueno, muy bien, ahora vamos a hacer el pase, pues, para, el Vigía, de allá venimos nosotros, ya aterrizamos en el Vigía, municipio, Alberto Adriani, hay problemas con el pase, me dicen, bueno, entonces me avisan, por favor, cuando estemos listos, porque allá vamos a inaugurar otra planta, otra planta, aquí hay gente del Vigía, sí, bueno, allá, tú eres del Vigía, de la misión Sucre, tú has visto la planta, la planta del Vigía, tiene capacidad para, 15 megavatios, perdón, 30, corrijo, 30 megavatios, recuerden que Mérida consume, sí, pero hay 30 que están activados, ahorita, en este momento, y 30 que se están instalando, así que llegaremos a 60 megavatios, en el Vigía, es decir, Mérida pronto será, auto, sustentable, tendrá ella misma, su capacidad, y toda la región andina, le hablo a todos los andinos, que han sufrido, el tema eléctrico, toda la vida, y los llaneros, allá de Varina, los apureños, eh, yo recuerdo al viejo Mauricio Herrera, aquí está su hijo, era igualito a tu papá, era, el plantero de Sabaneta, él y su bicicleta, pasaba, nosotros vivíamos a media cuadra de la planta, cuando uno veía que pasaba don Mauricio, tu papá, en la bicicleta, yo salía corriendo, yo era el que tenía que avisar, abuela, mamá Rosa, van a apagar la luz, claro que Mauricio, tocaba como avisaba, no, había una caída, ya uno sabía, en 10 minutos, entonces uno iba a buscar la vela, y una que otra linterna vieja que estaba por allá, ahora no, tendremos, nos autoabasteceremos, de energía eléctrica, me avisan entonces cuando esté listo el, por favor el, el pase, mientras tanto, mientras tanto, aquí tengo unos datos importantes que compartir con ustedes, aquí está, mire lo que yo les estaba diciendo, en el año 2007, el 67,8% de la producción mundial de energía, de electricidad, dependió de las termoeléctricas, es decir, casi el 70%, la hidroeléctrica, 15,9%, a nivel mundial, las nucleares, 13,7%, y otras, 1,3%, y la geotérmica, la solar, la eólica, pero hay que seguir invirtiendo en todas esas fuentes alternativas, el viento, el sol, la nuclear, incluso la de las aguas del mar, las olas del mar, generan, si usted pone unas máquinas bien colocadas, los portugueses, tienen experiencia con eso, los españoles también, nos están ayudando, hemos firmado un convenio, con Portugal, y con España también, para empezar las investigaciones, porque el mar se mueve, las mareas, el mar sube, y bueno, y luego baja, y sube y baja, ese es un movimiento de agua, que puede ser utilizada, para pequeñas plantas en la costa, ah, pero tú pones una pequeña aquí, otra pequeña aquí, otra más acá, bueno, tú estás generando, un sistema que va sumando, ahora sí tenemos el pase listo, a la planta de generación eléctrica, Luis Zambrano, en el Vigía, municipio Alberto Adriani, aquí mismo en Mérida, allá debe estar, Carlos Sánchez, gerente, de la zona 7, de Cadafe, Robert Ramos, el alcalde, del municipio Alberto Adriani, Iván Sanguino, el director de operaciones de Cadafe, región 7, María Barreto, coordinadora del Partido Socialista Unido, de Venezuela en la parroquia, Romulo Gallego, Oscar Guillén, vocero del comité de tierra, del consejo comunal, barrio El Carmen, de la parroquia, bueno, le damos el pase, allá, en el Vigía, adelante, Carlos Sánchez. Buenas tardes, camarada presidente, estamos aquí, en la parroquia, Romulo Gallego, del municipio Alberto Adriani, contentos, con la puesta, en funcionamiento, de los primeros 30 megavatios, de esta central, térmica, denominada, señor, don Luis Zambrano, tecnólogo popular, quien electrificó, en los años, 1920, a muchas poblaciones, de aquí, de los Andes, venezolanos, en este momento, tenemos, en este emplazamiento, en servicio, 30 megavatios, conformado por, 36 unidades, de 1.250, KVA cada una, que nos entregan, una energía firme, 24 horas al día, de 30 megavatios, y trabajamos, fuertemente, para lograr, los 60 megavatios, alrededor del 20, de febrero, en este emplazamiento, tenemos, la inversión, del gobierno, revolucionario, a través de, Corpo ELEC, y el ministerio, del poder popular, de la energía, y el apoyo, completo, de la gobernación, del estado, Mérida, y de la alcaldía, nos acompaña, el alcalde, Roberto Ramos, quien hicimos un convenio, en el mes de diciembre, presidente, iniciamos solamente, el 20 de diciembre, el movimiento de tierra, la adecuación del terreno, en un convenio, con la alcaldía, y, aprovecho para decirle, que el alcalde, tiene cancelada, la electricidad, en la región, es el alcalde, que es de, un municipio, que está actualizado, con la deuda, con CAFE, y por lo tanto, pues, de verdad, este trabajo conjunto, que hemos logrado, nos permite, cumplir a la población, y, lograr, avanzar, en este fenómeno, del niño, haciendo la inversión, de la generación térmica, adelante, presidente. Muy bien, Sánchez, muchas gracias, quiero, darle la palabra, a algunos de los trabajadores, ahí de la planta, para que nos expliquen, algunos de los trabajadores, Sánchez, por favor, adelante, un momento, 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 generadora, de distribución, bueno, hay algún problema, en el audio, estamos viendo imágenes, cuántas plantas, de que hay allá, cuántos motores, 40, 48, pónganme la imagen allá, por favor, los señores camarógrafos, la imagen, en perspectiva, de las 48 plantas, allá, en el vigía, a ver, la imagen que teníamos ahora mismo, si me están oyendo allá, ahí está, ampliada, por favor, correcto, ahí están, vean ustedes, todo el trabajo que implica esto, yo, estoy seguro que algún día, Rafael, Ali, todos, nosotros, estaremos en capacidad de construir estas plantas aquí, porque vean ustedes la cantidad de plantas, la cantidad de plantas, y Venezuela va a seguir creciendo, y algún día habrá que sustituirlas, por plantas, porque estas plantas son de última tecnología, tecnología muy moderna, de poca contaminación, a ver si el trabajador, que nos va a explicar, está, allí listo, adelante, en este momento tiene, en este momento tiene, en este momento tiene, bueno, seguimos con problemas, bueno, bien, Iván Sanguino, director de operaciones, María Barreto, Oscar Guillén, Robert Ramos, Carlos Sánchez, dentro de pocas semanas, vamos a repetirlo, esos 30 megavatios, subirán a 60, ¿verdad? 60 megavatios, ya estamos hablando de cifras, muy altas, recordemos que todo Mérida, todo el estado de Mérida, consume, 200 megavatios, 200 megavatios, 200 megavatios, y nos estamos aproximando ya, a los 100 megavatios, con estas plantas, con las de allá de la ciudad de Mérida, estamos llegando casi al 50% de la necesidad de todo el estado de Mérida, esto lo estamos atendiendo, sepanlo ustedes, merideñas y merideños, con dedicación exclusiva, con dedicación completa, plena, como todo el tema, el tema eléctrico nacional, bueno, habrá que suspender el pase, tenemos problemas de audio, lamentablemente, no sé, si alguien me avisa por aquí, qué estará pasando, si es que lo suspendimos el pase, o habrá alguna forma de saber, a ver si alguien que me diga, sí, está suspendido el pase, cuál es el problema, está retroalimentando, no hay forma de solucionar eso, traten de solucionarlo, y alguien que me avise, se los ruego, muy bien, luego tenemos otro pase previsto para Nueva Esparta, en Nueva Esparta, hemos inaugurado otra planta más, de estas, dentro del plan de revolución energética, y fíjense el caso de Nueva Esparta, ustedes podrán explicarlo mejor Rafael, Ali, cuando llegó la revolución, bolivariana, los adecu y copellano, el pacto punto fijo, había privatizado, el sistema eléctrico, neoespartano, y eso era un desastre, como estaban privatizando el agua, habían privatizado los teléfonos, la telefónica, mire, hay países donde incluso el neoliberalismo tuvo tiempo, aquí no tuvieron tiempo, los paramos en seco, y no volverán, pero hay países donde privatizaron, hasta, hasta el agua de los ríos, privatizaron los ríos pues, privatizaron hasta los ríos, los lagos, aquí estaban preparando una ley, para eso, privatizar el agua, a las grandes transnacionales, a la burguesía criolla, el caso no es parte de un caso, digno de estudio, eso era un desastre, estaba privatizado, y las tarifas altísimas, claro, capitalismo, ganar dinero, a costa de un saqueo al pueblo, nosotros rescatamos eso, y empezamos a invertir dinero, a invertir recursos, tecnología, y ahora, con esta planta, que en Nueva Esparta, se está inaugurando, Luisa Cáceres de Aries Mendy, Nueva Esparta, queda, con cobertura total, de su demanda eléctrica, y además, le queda todavía un excedente, le queda todavía un excedente, para exportarlo, digámoslo así, para inyectarle pues, al sistema eléctrico nacional, Alí Rodríguez Araque, te doy la palabra, para algunos comentarios, el ministro Alí, quiero darle un aplauso, a este merideño, compañero, por la forma, rigurosa, eficiente, y la entrega, con que ha asumido, el tema eléctrico nacional, adelante Alí. Presidente, el caso de Nueva Esparta, es bien elocuente, porque, el estado vivía, básicamente, de la importación, de electricidad, de tierra firma, a través de Chacopata, de un cable submarino, que está atendido allí, que por cierto, se fue deteriorando, con el tiempo, ya no puede, transmitir la cantidad, de electricidad, que transmitía anteriormente, con la instalación, de estas plantas, que se han instalado allí, son dos plantas, de 25 megas, cada uno, y se va a instalar, una más, no es parte, que ha completamente, autoabastecida, de energía eléctrica, es más, podrá, como usted lo decía, exportar, hacia tierra firme, pero eso es precisamente, lo que estamos, haciendo a escala nacional, es el esfuerzo, que estamos haciendo, en la Gran Caracas, para que esté, a salvo, de cualquier, interrupción, del flujo eléctrico, del Guri, es lo que estamos haciendo, acá en los Andes, Alto Apure, y Varinas, es lo que estamos haciendo, en el caso del Zulia, al instalar la capacidad, que se va a venir, instalando en Termozulia, lo que estamos haciendo, en Falcón, con la instalación, de las plantas, que ya están, muy pronto, tendremos las líneas, para exportar, electricidad, desde Paraguaná, hacia tierra firme, de manera, que todo esto, forma parte, del esfuerzo, que usted viene describiendo, porque de lo que se trata, es sencillamente, de cambiar, la matriz energética, del país, toda vez que ya, llegamos, prácticamente al tope, el aprovechamiento, de las fuentes, hidroeléctricas, y necesariamente, hay que ir a otro, gran recurso, que disponemos, que es, los combustibles, hidrocarburos, gas, diésel, o fuel oil, y, otras fuentes, que no tendrán, la misma importancia, pero que cubren, buena parte, la demanda, como es el caso, usted hablaba, de la energía eólica, se terminó ya, el estudio, de las costas de Venezuela, de ese estudio, se desplende, que se pueden instalar, hasta mil megawatts, por energía eólica, y, hay que continuar los estudios, como el que usted ordenó, va a hacer aquí, en el caso de Mérida, igualmente, aunque todavía, modestamente, la instalación de, plantas de generación fotovoltaica, es decir, de energía solar, pequeñas plantas de biomasa, por ejemplo, pronto, en el, central azucarero, Pesequil Zamora, allí se va a generar también, electricidad, con el bagazo de caña, en fin, se trata de, buscar la sumatoria, de todas las fuentes, grandes, medianas, pequeñas, que nos lleven, a la solución, definitiva, de este problema, generado, por la estructura, como, se construyó, el sistema marítico, en Venezuela, en el pasado, gracias, Alí, un agregado, presidente, un agregado, como la campaña, de la oposición, está tan fuertemente dirigida, a neutralizar, el llamado, que estamos haciendo, al ahorro, hay que insistir, con la población, que la solución, de este peligro, que representa, el largo, niño, la sequía, tan prolongada, depende de los factores, de lo que estamos haciendo, como ocurre hoy aquí, la instalación, de capacidad de generación eléctrica, pero también, de reducir, el exceso de consumo, que tenemos, vale decir, cualquiera, que analice en su hogar, cuantas luces, es aprendida, sin necesidad, cuantos televisores, ha encendido, cuantas pantallas, de computadoras, cuantas, cocinas eléctricas, aires acondicionados, etcétera, se dará cuenta, que estamos consumiendo, innecesariamente, una gran cantidad de energía, es saludable, decir, que la población, está comenzando, a entender este problema, comienza a colaborar, se comienzan a reflejar, ya en los números, de caída, de la demanda, todavía no suficientemente, pero nosotros hemos acordado, un objetivo, de llegar a 40 megawatts, hora por, por habitante, y ya nos estamos, acercando a esas cifras, con las nuevas capacidades, que estamos instalando, y el éxito, que comienza a tener, la campaña de ahorro energético, creo que vamos a lograr, sobradamente, el objetivo, que nos planteamos. Gracias, Ali, y sobre todo, quiero insistir, en el tema, subrayar dos cosas, de lo que dijo, el ministro Ali, primero, los esfuerzos, que estamos haciendo, desde hace varios años ya, en las fuentes, llamadas alternativas, de generación de energía, dentro de pocos días, nosotros estaremos, inaugurando, la unidad generadora, de electricidad, allá, en Barinas, como parte, de lo que va a ser, o que ya es, pues el, gran complejo, agroalimentario, industrial azucarero, Ezequiel Zamora, el CAES, el CAES, va a generar, y ya están las máquinas, probándose, años, entonces, tenemos como cinco años, o más en esto, uno de los centrales azucareros, más grande, y más moderno, de América Latina, va a ser, el central azucarero, Ezequiel Zamora, dentro de un modelo, nuevo, el socialismo, pero además, el va a generar, su propia demanda, ¿con qué? con el bagazo, de la caña, es lo que llaman, la biomasa, pero no sólo, va a generar, lo que consume, el central, sino que va a generar, para el sistema eléctrico, cerca de 50 megavatios, que van a ser producidos, con la caña, todo esto, todo esto, o todos estos son elementos, adicionales, para la argumentación, para la explicación, al pueblo, a las comunidades, a los consejos comunales, de todo el esfuerzo, que nosotros estamos haciendo, desde hace años, para asegurarnos, la independencia energética, dentro de la independencia nacional, cambiando, la matriz energética, enloquecida, atrasada, altamente dependiente, que teníamos, ineficiente, que le aseguraba, buena energía, y muy barata, a los ricos, más nada, y los pobres, bueno, ¿qué hacen pues? Esa es la realidad, el segundo tema, que el día, al día tocado, quiero insistir en eso, con toda mi fuerza, el ahorro energético, miren, otra tabla, que es bueno que la veamos, y la analicemos, la sepamos, consumo de energía, por habitante, en América Latina, los colores, los explico, el azul, corresponde al año, 1995, el verde, cinco años después, 2000, el anaranjado, seis años después, 2006, es decir, los últimos diez años, once años, Argentina, vean como viene creciendo, Bolivia, Brasil, vean ustedes, los dos países más grandes, territorialmente, industrialmente, poblacionalmente, de América Latina, Brasil y Argentina, vean, más o menos, están, más o menos iguales, Chile, por encima, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, vean, nosotros estamos en primer lugar, y aquí hay un fuerte componente, de derroche, somos el país, que más consume energía, por habitante, en este continente, 4126, kilovatios hora, por habitante, cuando el promedio, de la región, es 2000, nosotros estamos, en el doble, de lo que consume, el promedio, de los pueblos, de los países, de América Latina, el doble, el consumismo, el derroche, el modelo, petrolero, llevado a lo cultural, ah no, eso es barato, no hay conciencia, aquí no hubo nunca, conciencia, y los más derrochadores, son, bueno, los que más tienen acceso, a la energía, esto parece muy obvio, pero hay que decirlo, hay que decirlo, vuelvo a insistir, en los Zambil, el concepto, es el Zambil, pues, eso es un derroche, loco, por eso hay que penalizarlos, con mucha fuerza, si no cumplen, con el plan de ahorro, energético, a los grandes consumidores, a los grandes consumidores, hay que recordar, también la tabla, de lo que son, los grandes consumidores, la tabla, creo que está, en la misma carpeta, esta, no, si, una hoja, atrás está por ahí, los grandes consumidores, la brisa aquí, se lleva todo, lo que el viento, se llevó, miren, por aquí está, los grandes, aquí están, veamos esto, también, esto hay que saberlo, vuelvo a repetir esto, miren, pudiera estar mejor este, correcto, muchas gracias, ajá, gracias, felices, vean ustedes, esto es el 100% del consumo, energético, energético, verdad, resulta que aquí, estamos insistiendo, en estos 12 bloques, está acá, 46, más 17, son, 63%, aquí está, la parte verde, son, los grandes consumidores, sector industrial y comercial, vean ustedes, industria y comercio, son los que más consumen, por tanto, ahí, hay que exigir con más fuerza, porque aquí hay mucho derroche, el sector de color rojo, el sector oficial, y ahí hay que ser, más exigente aún, alí, que en el sector industrial, aún cuando, el sector oficial consume mucho menos, pero aquí hay otro componente, el sector de alto consumo, residencial, estos son los ricos, estos son los ricos, que tienen tremendas quintas, piscinas, sauna, ¿qué más? Aires acondicionados, integrales, etcétera, para ellos no hay límite, pues el derroche, ah bueno, está bien, si no, asumieran el ahorro, hay que penalizarlos con fuerza, ahora, en verdad, como dijo Alí, hay sectores de la contrarrevolución, jugando al derroche, más bien, instigando al derroche, a decir que no, que el gobierno está aplicándole a los pobres, mentira, aquí lo estamos aplicando, es, a los que más consumen, a los que más derrochan, que no son los pobres, precisamente, ni es la clase media, ahí está, en el mismo gráfico, lo vean ustedes, el 11%, este, esta parte azul, a ver, esta parte azul, apenas 11%, es la clase media, y los sectores populares, 11%, nada más, todos los barrios, todas las urbanizaciones, 11%, 12, perdón, 11% de la clase media, y el 12%, son los sectores populares, sumado, da 23%, miren lo que consumen, los ricachones, la burguesía, y los ricachones, 14%, y cuando son, bueno, en cantidad, de habitantes, mucho, mucho menos, que bueno, todos los sectores populares, y aquí está la mayor parte de la población, aquí hay más de 20 millones de habitantes, en estos dos sectores, que consumen apenas, o consumimos, el 23%, aquí está la gran mayoría de la población, vean ustedes, la desigualdad, en la distribución, en el consumo, el estado burgués, pensó en los ricos, no pensó en el pueblo, ni en la clase media tampoco, que aquí se vino, bueno, proletarizando, como dicen algunos, tendremos listo el pase, para Margarita, será que el viento, está influyendo, en las ondas, jersianas, la brisa fuerte, tenemos listo el pase, a Margarita, lo tenemos listo, vamos pues entonces, para concluir, la cadena nacional, de radio y televisión, con este pase, después del pase, terminamos la cadena, quiero que veamos la planta, Luisa Cáceres de Arimendi, allá en la isleta, municipio García, Nueva Esparta, Maximiliano Soto, debe estar allá, el director de la corporación eléctrica, Corpo ELEC, en Nueva Esparta, el gerente de la planta, Luisa Cáceres, Wolf and Freight, Maricel Velázquez, la alcaldesa, y presidenta, de la asociación, de alcaldes bolivarianos, del estado de Nueva Esparta, Atahualpa Díaz, vocero del consejo comunal, Milka Oliveros, coordinadora, del partido socialista unido, William Fariñas, también coordinador, del partido socialista unido, en el estado de Nueva Esparta, bueno, esta es una planta, para 50 megavatios, que tiene dos unidades modulares, de 25 megavatios cada una, se conecta con la subestación existente, y genera, genera por tanto, autonomía energética, para el estado de Nueva Esparta, adelante, Maximiliano Soto, Gracias presidente, buenas tardes, nos encontramos, en la planta de generación eléctrica, Luisa Cáceres Arismendi, municipio mariño, de la isla de Margarita, hoy, inaugurando, dos turbogeneradores, de 25 megavatios, de potencia nominal, los cuales apalancarán, la generación eléctrica, en la isla, gracias, a la inversión, que ha hecho el gobierno, bolivariano, bolivariano, yo tengo, a mi, de este lado, comandante presidente, tengo dos láminas, que quiero compartir, con usted, y con todo el país, nos encontramos, en la planta, Luisa Cáceres Arismendi, esta planta, esta planta, sirve, toda la isla de Margarita, aproximadamente, el 85%, de todo el servicio, tenemos, el antes, de la nacionalización, para el 2006, un déficit, de 9 megavatios, el cual, lo que teníamos instalado, más lo que importaba, no cubría, toda la demanda, de la isla, gracias, a las inversiones, del gobierno revolucionario, hemos logrado instalar, 10 plantas, de generación, distribuidas, por 131 millones, de dólares, hemos instalado, dos, turbogeneradores, como los que vemos, aquí a mi espalda, y un tercero, que viene para este año, para una inversión, de 92 millones, de dólares, y la planta, Juan Bautista Arismendi, que se está, ya fabricando, se está instalando, se está ejecutando, en el sector, el Guamache, con una inversión, asociada, de 500 millones, de dólares, aquí, podemos ver, los contenedores, son unidades, muy versátiles, modelo FT8, móvil pack, de 25 megavatios, los cuales, los elementos principales, son, en el contenedor, que está en la parte, más atrás, el compresor, la cámara de combustión, la turbina de potencia, y el generador, de energía eléctrica, y el contenedor, que está más cerca, a nosotros, el sistema de control, por su permiso, presidente, le voy a dar el micrófono, a Wolfram Freite, gerente de planta, que nos va a explicar, algunos detalles adicionales, de estos equipos, buenas tardes, señor presidente, a continuación, me voy a dirigir, hacia una de las unidades, instaladas, en nuestra planta, Luisa Cáceres, en el Mendi, a mano derecha, se encuentra, lo que es el módulo de potencia, contentivo del generador, y la turbina, ahora, estamos entrando, a lo que es, el módulo de control, este módulo de control, como se puede observar, por las cámaras, tiene, alta tecnología, todos los equipos, de alta tecnología, y a mi izquierda, tenemos lo que es, el panel, de control, el sistema de control, aquí yo puedo observar, o todos podemos observar, las características, o parámetros, que tiene el generador, en este momento, podemos observar, que estamos generando, en este momento, 20 megavatios, de potencia activa, 1,7 megavatios, de potencia reactiva, a un factor de potencia, de 1, en este sistema de control, señor presidente, podemos, accesar, a todas las documentaciones, y planos necesarios, para poder operar, esta unidad, como ejemplo, tenemos, esta vista, de lo que es la turbina, la operación de la turbina, donde vemos, parámetros de revoluciones, y temperaturas, el funcionamiento, es así, entra el aire, por esta zona, hacia el compresor, de baja presión, luego al compresor, de alta presión, y llega a la cámara, de combustión, en la cámara de combustión, se mezcla, con el combustible, y los gases, producto, de esa combustión, mueven, la turbina, de alta presión, y la de baja presión, hasta aquí, señor presidente, esto es lo que es, una turbina de avión, como los que usan, los aviones, el modelo MD80, para nuestra aplicación, en particular, que es generación, de energía eléctrica, la turbina, empuja, una turbina, de potencia, acoplada, a un generador eléctrico, este generador eléctrico, lleva, genera a 13,8 kilovoltios, este voltaje, es elevado luego, a 115 kilovoltios, a través de un transformador elevador, y luego, es llevado, hacia las diferentes, subestaciones, y circuitos, de la isla, de nuestra hermosa isla, también, quería mostrarle, señor presidente, la tecnología, que tenemos, en estas nuevas, unidades generadoras, sistemas de monitoreo, y protección, por vibraciones, sistema de citación, sistema de, sincronización automática, protección del generador, a mi izquierda, tenemos lo que es, el centro de control de motores, todo esto, es tecnología de punta, señor presidente, innegablemente, con la interacción, de estas dos nuevas unidades, pero vamos a poder satisfacer, la demanda eléctrica, del estado, no esparta, adelante, señor presidente, muy bien, muy buena explicación, ¿verdad? Pedagógicamente, excelente, 20 puntos, como es que dice, aquella gaita de Simón, esa tiene 20 puntos, yo la califico, 20 puntos tiene, mi compadre allá, creo yo pues, así le pongo 20 puntos, a Maximiliano, ¿no? Maximiliano Soto, de Corpoelec, Nueva Esparta, una tremenda explicación, así es que se explica, Maximiliano, bueno, ¿qué nos dice, ah? Ah, perdón, es Wolfan, ¿ah? ¿cómo es la cosa? Los dos, Maximiliano y Wolfan, Maximiliano and Wolfan, pues verdad, comenzó Maximiliano, y siguió Wolfan Freite, ambos lo hicieron muy bien, explíquenle a todo el mundo, miren, porque, la gente tiene que tener, repito, conocimiento, y por tanto, conciencia, conciencia, Maximiliano, y Wolfan, muchas gracias, a ver, ahí yo veo que hay bastante gente, ¿no? ahí en el Nueva Esparta, vamos a ver, quiero que me aproximen el micrófono y las cámaras, a todo el público que está allí sentado, viendo, participando en esta tremenda inauguración, de la planta Luisa Cáceres de Arimendi, la heroína venezolana, Luisa Cáceres, Margarita de fiesta, Margarita tiene autonomía eléctrica, póngame una de esas muchachas, buena moza que está ahí, adelante, comandante presidente, reciba usted en nombre de todo el pueblo de Margarita y Coche, un abrazo revolucionario y solidario, usted lo ha dicho, hoy estamos de fiesta regional, con la puesta en marcha, de estas plantas de generación de energía, que sin duda alguna, viene a resolver el problema del sistema alemán, eléctrico de Nueva Esparta, gracias a los avances de nuestra revolución, como usted lo dijo hace rato, la Cuarta República se dedicó a privatizar Seneca, y hace tres años, Seneca Socialista, ha hecho esta inversión, nuestro proceso revolucionario, que usted lideriza, con una inversión de 720 millones de dólares, por eso estamos felices, presidente, y tenga usted la seguridad, que seguimos trabajando en la construcción del Estado Comunal, ya basta de esas políticas baratas que ellos implementaron, que inclusive tenían la mancomunidad eléctrica llamada Megane, y a través de la Asociación de Alcaldes Bolivarianos, ha sido liquidada, es ahora el Poder Comunal quien asume el rol de ejercer la Contraloría Social, de Nueva Esparta, y nosotros aquí apoyándolo, siempre para seguir construyendo, el Estado Comunal y la Patria Socialista, que siempre hemos soñado, adelante, presidente. Muy bien, la alcaldesa Maricel, Maricel Velázquez, le agradecemos su intervención, su intervención llena de fuerza, de coraje, como mujer neoespartana, bueno Maricel, por favor, ahora acércate al público allí, alguno, algún compañero, compañera, de los consejos comunales, que están allí, dale la palabra, por favor Maricel, adelante, Así es, presidente, aquí tenemos a una de nuestras voceras, del Consejo Comunal, del municipio Día, del Estado Nueva Esparta, que hablará en representación de todos ellos. Muy buenas tardes, ciudadano presidente, de aquí el Estado Nueva Esparta, unido al Poder Popular, como estructura nueva que queremos, porque de esta manera, el Poder Popular, con las instituciones, dando la respuesta a este Estado, Estado que queremos que usted esté seguro, que en la campaña admirable, le daremos la demostración, de que somos rojo rojito, unido, poder, institución, partido, socialista, unido de Venezuela, diremos, a Hugo Rafael Sobefría, amor con amor se paga, presidente, confía en su Poder Popular, confía en nosotros, porque usted a nosotros nos ha dado el poder, y unido con nuestros alcaldes, nuestro partido, y nuestro pueblo, diremos, ¡Viva Chávez! ¡Viva el partido! ¡Viva Bolívar! ¡Viva América Latina unida! Así que, la electricidad, ahorrarla, vamos a ahorrar electricidad, y vamos a decirle a Venezuela entera, internacionalmente, porque Hugo Rafael Sobefría, es nuestro líder internacional, aquí, y una vez más, presidente, gracias por referirnos al poder, gracias, presidente, por decirnos que el pueblo, lo hacemos bien, y por ello, nuestro presidente, lo queremos, y por ello, vamos con usted, gracias, presidente, ¡Lo amamos! Adelante, presidente. Bueno, esta mujer, esta compañera, tiene corriente, yo creo que puede generar unos 500 megavatios, de potencia, gracias, compañera, y allá como que hay más ánimo que aquí, ¿Va? Me pareció que había más ánimo allá que aquí, imposible, ¡Viva el pueblo! ¡El poder popular! Bueno, saludos solidarios y revolucionarios, nos despedimos de Nueva Esparta, Margarita, Coche y Cubagua, vamos a darle un aplauso fuerte al pueblo neoespartano, muchas gracias, espero pronto visitarlo por la Nueva Esparta, Nueva Esparta, queda inaugurada pues esa tremenda planta, Luisa Cáceres de Arizmendi, allá en Nueva Esparta, tremenda planta, ahora Margarita va a exportar energía, energía eléctrica para tierra firme, algún día Mérida, más pronto que tarde Mérida exportará también, energía, ¿Ve? hacia otros lugares, de los Andes, de los Llanos, etcétera, bueno, muy bien, el programa no va a ser largo hoy, bueno, no va a ser largo no, no va a tener el tiempo normal, más bien de duración, porque tenemos que volar, volar y volar, hacia México, ¿Qué es eso? hacia México, a la cumbre del Grupo de Río, va a estar muy interesante, muy interesante esa cumbre, ¿eh? Por cierto que, por aquí tengo una nota, hemos visto con mucha alegría, como, el partido, de los trabajadores de Brasil, y esa gran fuerza que tiene, el pueblo de Brasil, ha puesto en primera escena, a la candidata, a la presidencia Dilma Rousseff, desde aquí enviamos un saludo a Lula, a Dilma, y al pueblo brasileño, nos veremos allá en Cancún, Dios mediante, esta noche, bueno, miren, aquí en Ejido estamos, este domingo bonito y bueno, inaugurando, un conjunto de plantas, estamos inaugurando hoy, esta la de Ejido, aquella la del Vigía, aquella la de Nueva Esparta, están entrando ya a generar, un conjunto, de plantas, para seguir potenciando, eléctricamente al país, vamos a blindar a Venezuela, cadena nacional, ¿cuánto tiempo tenemos en cadena? no me han vuelto a decir, me dijeron media hora, pero se les olvidó a ustedes, ¿eh? correcto, era para avisarme cada media hora, no era, me avisaron la primera media hora, después se les olvidó, entran en olvido, ustedes ahí un poco, bueno, entonces tenemos, ¿cuánto? un, una hora, y 52 minutos, ¿no? cadena nacional, necesaria, para explicar desde ejido, a toda Venezuela, por el sistema nacional, de medios públicos, lo que estamos haciendo, lo que vamos a seguir haciendo, y bueno, yo lo digo con mucha humildad, pero tengo que decirlo, en todos estos, estos, frentes de batalla, me pongo al frente, es mi responsabilidad, yo asumo, mis responsabilidades, ustedes me verán, en el tema de salud, en el tema económico, en el tema educativo, en el tema de la vivienda, en el tema de la infraestructura, en el tema militar, en el tema eléctrico, en el tema nacional, en el tema internacional, en el petróleo, en el gas, y yo lo doy gracias a Dios, y a la vida, que me puso aquí, para tratar de ser útil, nuestra querida escuela militar, que va a cumplir 200 años, el próximo 3 de septiembre, hoy academia militar, tiene ese lema, hace mucho tiempo, la escuela militar, forja, hombres dignos y útiles a la patria, ahora hombres y mujeres, ayer estuve, con los muchachos, un conjunto de compañeros, de la fuerza armada, con los cadetes, muchachos, muchachas, los soldados, oficiales, participando en, una primera práctica, del gran desfile del bicentenario, eso va a ser un gran desfile, el 19 de abril, un desfile nacional, cívico, militar, y estamos en los ensayos, en las prácticas, hablando con las muchachas cadetes, los muchachos cadetes, van a desfilar, por supuesto, las milicias bolivarianas, van a desfilar, los estudiantes, universitarios, van a desfilar, los campesinos, van a desfilar, los obreros, los trabajadores, van a desfilar, las mujeres, los hombres, soldados, va a ser un gran desfile, aéreo, terrestre, y de todo, bueno, entonces yo estaré al frente de esto, estaré al frente, trabajando, con toda la intensidad de mi alma, de mi corazón, de mi mente, y de mi cuerpo, sin descanso, agradezco, en este tema eléctrico, en el que nos ha puesto a apurar el paso, la crisis climática mundial, y el fenómeno este, que mal llaman el niño, ¿eh? Bueno, agradezco al equipo eléctrico, al Estado Mayor Eléctrico, y pido, bueno, que afinquemos el paso, Alif, que afinquemos el paso, afinquemos el paso, en toda la obra, desarrollo, de todas estas plantas termoeléctricas, los desarrollos hidroeléctricos también, aquí tenemos el proyecto, de Uribante Caparo, hay que recordar, que ese proyecto, hicieron solo la primera etapa, hace más de 20 años, la primera etapa, una capacidad instalada de 300 megavatios, nosotros retomamos el proyecto, y estamos a pocos meses, ¿no?, de inaugurar, la tercera etapa, tercera etapa, que bueno, en tiempo es segunda, yo entiendo que ustedes hablan de primera, segunda y tercera, viendo el territorio, pero en cuanto al tiempo, esta es la segunda, ¿no?, en cuanto a la ejecución, la tercera etapa es la planta, Fabricio Ojeda, que va a generar, 500 y pico de megavatios, ¿para cuándo estará eso listo, Rafael, Alí, Javier Alvarado, vamos a darle la palabra, que no ha hablado aquí, el viceministro, y presidente de la electricidad de Caracas, presidente, la primera unidad para el 10 de octubre, de este año, 10 de octubre, exacto, el 10 de octubre, es la primera unidad, ¿de cuántos megavatios?, 257 megavatios, ¿la segunda unidad?, la segunda unidad, para el mes de abril del año que viene, correcto, que es la, 257 más, ¿verdad?, exactamente, para un total de 514 megavatios, esa es la planta Fabricio Ojeda, eso, para Táchira, para Mérida, para todo el sistema interconectado, de Occidente, ahí estamos trabajando con intensidad, miren que las plantas ya llegaron, estamos moviéndola, la primera, estamos moviéndola del puerto, Puerto Cabello, hasta aquí, la estamos moviendo hacia, está moviéndose para acá, ese micrófono, tienes que darle salida, compadre, están, en planta centro, y ya se están moviendo, hacia Barinas, para tenerlas allí, correcto, ya comenzó, previendo el invierno, comenzó el movimiento, de las plantas, que vienen para, el proyecto, Fabricio Ojeda, ya se reforzaron los puentes, que era uno de los problemas que había, limitantes, correcto, muy bien, bueno, Alí, muchas gracias, entonces, estamos, al frente de la batalla, tenga la seguridad, al pueblo venezolano, que no le fallaremos, vamos a repetirlo de esta manera, parafraseando, para despedir la cadena nacional, ahora sí, parafraseando, a ese gran revolucionario, el Che Guevara, cuando decía, en una carta a un amigo, hace años, debemos estar, un paso, dos pasos, delante del caos, delante del caos capitalista, delante de la gran crisis mundial, que es alimentaria, financiera, bancaria, energética, global, estamos por delante del caos, pero el caos, está ahí amenazando, amenazando, al mundo entero, miren, nada más que estaba leyendo ayer, por aquí está, por aquí está, noticias de ayer, de esta mañana, caliente, las autoridades estadounidenses, estoy leyendo, anunciaron, cuatro nuevas quiebras bancarias, lo que lleva, a 20, el total, desde el comienzo, del año 2010, solo este año, en Estados Unidos, han quebrado, 20 bancos, incluyendo, a la Yola Bank, en California, 3.600 millones de dólares, 2.800 millones en depósitos, esta constituye, la mayor quiebra bancaria, en Estados Unidos, en lo que va de año, la de ayer, las otras quiebras, corresponden, al Yorio Washington, Saving Bank, en Illinois, al pequeño Marco, Community Bank, en Florida, y al Coast, National Bank, en Texas, se hundieron esos bancos, se hunde el capitalismo, y por eso, tenemos que, apoyar, apurar el paso, fortalecer, el camino, la construcción del socialismo, ayer, he promulgado, he firmado, la nueva ley orgánica, del Consejo Federal de Gobierno, para darle más poder al pueblo, darle mayor poder, a las comunidades, darle mayor poder, a la nación, darle mayor poder, a los venezolanos, y a las venezolanas, la burguesía venezolana, le había quitado, todo el poder al pueblo, llegó la revolución, para revertir el fenómeno, devolverle el poder al pueblo, estamos continuando, la revolución, que comenzó Bolívar, que comenzó Miranda, que comenzó Sucre, la revolución, que continuó Zamora, la revolución, que continuaba, Cipriano Castro, la revolución, que continuaron, muchos hombres, muchas mujeres, a lo largo, de estos últimos 200 años, esta es la misma revolución, aquella, ahora nosotros, vamos a coronar, el tiempo histórico, venezolano, pido a Dios, que así sea, y pido a todos, y a todas, que hagamos, lo que tenemos que hacer, para lograr, la definitiva, y plena, independencia, venezolana, despedimos, la cadena nacional, de radio y televisión, desde Ejido, y continuamos, con el programa, y así concluye, esta transmisión, del ministerio, del poder popular, para la comunicación, y la información, de la república, bolivariana de Venezuela, y la red nacional, de radio y televisión, embajador de Cuba, en Caracas, nuestro amigo, Rogelio Polanco, para, está viendo el programa, vamos a enviarle, un saludo a Fidel, desde aquí, desde Mérida, saludos a Fidel, y revolucionario, saludos solidarios, saludos solidarios, saludos solidarios, saludos solidarios, miren, Fidel Castro, siempre ha sido, un hombre muy inteligente, brillante, analítico, y estudioso, ahora, ahora en sus, ochenta y dele, ochenta y cuanto, cumplió Fidel, ochenta y tres, y ahora dedicado, por entero, al estudio, y como me dijo, bueno, y a caminar, a hacer ejercicio, después del accidente, que sufrió, de salud, que fue muy grave, casi se lo lleva, físicamente, no, porque en verdad, Fidel nunca se irá, quedará, en este viento siempre, en estas montañas siempre, ha sido un maestro, ha sido un padre, para todos nosotros, Fidel Castro, y ahora, bueno, ha acumulado, tanto conocimiento, tanta experiencia, ahora él está como, dándole brillo, a sus conocimientos, a su experiencia, analizando, hace apenas dos días, recibió una, de sus, de sus tantas cartas, de nuevo, analizando problemas, enviando ideas, pidiendo ideas, pidiendo opiniones, Fidel, es en verdad, podemos decirlo así, un experto, en la solución, de problemas, es un experto, en solucionar problemas, y cuánto ha, contribuido, al impulso, de la revolución cubana, esa capacidad, de su líder, esa entrega, exclusiva, total, al estudio, de los distintos problemas, económicos, sociales, políticos, energéticos, etcétera, ha llamado Fidel, entonces, para felicitar, a mí, pero bueno, gracias, para felicitar, por la argumentación, Fidel es como, el rey, de los argumentadores, mire, se busca argumentos, es como, esos pinches, que tienen recta de humo, tienen curva, arriba, bajita, tienen mucho argumento, pues tienen mucha, ¿cómo se llama esto?, mucho, mucha densidad, discutir con Fidel, algún punto, bueno, hay que armarse, de argumentos, es el rey, de la argumentación, argumentación, entonces, está felicitándonos, por la argumentación, realizada, en el programa, y está recordando, algo importante, la, el plan, de sustitución, de bombillo, que parte, del ahorro, gracias, por recordármelo, él me está recordando, seguramente, con eso, me está diciendo, que no hemos hecho, mucho énfasis, en ese plan, que a veces, le pasamos, por arribita, así, por la encimita, y es un plan, de tanta importancia, que en la primera etapa, estamos revisando la cifra, Rafael, la primera etapa, un micrófono, por favor, que esté encendido, oye, compadre, que te pasa a ti, estás enamorado, te botó la novia, no sé, queda con el micrófono, ya parado, fueron, en la primera etapa, vamos a hacer una cosa, Rafael, ese micrófono, se puede quitar, del aparato ese, verdad, correcto, déjalo quieto, y tú lo tienes ahí, te designo jefe, el micrófono, y cuando haga falta, se lo pasas a Lee, se lo pasas a la otra, y que esté permanentemente, encendido, porque a veces lo apagan, lo prenden, y entonces lo ponen ahí, con el aparato, apagado, a ver, fíjese, nosotros, tuvimos en la primera etapa, llegamos a 68 millones, de bombillos, 68 millones, de bombillos, bombillos, que hay que recordar, Fidel, acuérdate, que en una ocasión, hablamos, y hay, bueno, se me ocurrió a mí, una idea, montar, una fábrica, de bombillos, aquí en Venezuela, y le dije a Fidel, y por qué no montamos, otra en Cuba, bueno, nosotros, hemos comenzado, a montar la nuestra, allá, los cubanos, si ellos, ellos analizan, y decidirán, pero yo le he propuesto, a Fidel, también montar una allá, unas que sean complementarias, una fábrica de bombillos, de Larva, en Bolivia, pudiéramos montar otra, para Sudamérica, porque, hacen falta, millones y millones, de bombillos, y además, los bombillos, se van quemando, verdad, ok, ¿cómo va la fábrica de bombillos, Rafael? Eso se está haciendo, con Vietnam, y se están haciendo, todas las obras, de infraestructura, ellos están, tenían que hacer, algunos ajustes, a las maquinarias, para traerlo acá, ¿no? ¿En qué parte estamos, vamos a recordar eso, en qué parte estamos haciendo? En Falcón, presidente, en Paraguaná, Paraguaná, donde estamos levantando, una zona industrial, grande, ahora sí, ahí va a estar, la fábrica de bombillos, como está ya, una fábrica de celulares, una fábrica de computadoras, es la revolución industrial, ¿eh? Estuve cuatro horas, con el nuevo ministro de, eh, ciencia, tecnología, e industrias intermedias, Ricardo Menéndez, y su conjunto viceministro, revisando, la revolución industrial, ¿cómo marcha? Seguimos montando, plantas de leche, plantas de maíz, fábricas de televisores, fábricas de computadoras, fábricas de fibra óptica, fábricas de esto, fábricas de lo otro, fábricas de ropa, fábricas de alimento, eh, fábricas de vivienda, materiales de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. El desarrollo nacional, el desarrollo, fábrica de motores, fábrica de motores, ¿eh? Y la primera fábrica, la que más rinde en Venezuela, es la fábrica de niños y niñas. ¿Cómo siguen pariendo las mujeres venezolanas? Bueno, seguid pariendo mujeres, niños y niñas, hombres y mujeres libres del futuro, bienvenidos los que están naciendo a esta hora, bienvenidas las niñas y los niños, medio millón, medio millón de partos todos los años, ¿qué te parece? Medio millón de partos, y muchos de ellos morochos, sí, estamos llegando, estamos llegando aquí al 5% de morochos, ¿qué te parece? Tanta potencia que tenemos nosotros, ¿verdad? Hombres y mujeres de Venezuela, que ya está morochos. Ahora, fíjate, por ahí me dijo quién fue el que me dijo, chico, hay un pelotero grande liga que tuvo, su esposa, pues, quíntuple, ¿no es? Ah, claro, Magallanero tenía que ser, Melvin Mora, los saludamos de aquí, porque yo le pregunté a los muchachos, a los Andrew, los dos hermanos, acuérdense que ponché a Elvis, Andrew, ajá, no pude ponchar el Ki Rodríguez, el Ki, el Ki es hábil, el Ki guapió, guapió, y me dio un tuvei, después yo me desquieté con triple un tuvei, nada más ni nada menos que al Ki Rodríguez, compadre, claro, estaba pinchando bombita, estaba pinchando bombita, bueno, entonces, él, Andrew, hicimos una caimanera hace poco, hace como cuatro días, con un grupo de compañeros allá en Fuertetuna, estaba mi hijo Hugo jugando, en primera base también, y entonces estaban los Andrew ahí, y le pregunto, epa muchachos, ¿y qué se hizo Melvin Mora? No, está medio loco, ¿cómo que medio loco? la mujer le parió cinco niños él mismo, al mismo quíntuple, Melvin Mora, lo felicitamos, y a la mujer de Melvin Mora, que no sé cómo se llama, no recuerdo, la saludamos a la señora Mora, y a sus cinco muchachitos, y los que ya tenían, tendrán como ocho, imagínate tú, Melvin, entonces, 500 mil partos todos los años, y muchos de ellos quíntuple incluso, ahora bien, entonces Venezuela va a seguir creciendo, esa es la fuerza más grande que tenemos nosotros, la potencia más grande, argumentación, los bombillos, la fábrica de bombillos, Vietnam, ¿eh? Ah, los escuarios dicen que no, que eso debe ser, eso es como se llama, injerencia de Vietnam en Venezuela, eso es lo que están, es loco compadre, le patine el coco compadre, no se la 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 la, ahora ellos dicen que porque viene Vietnam, a instalar con nosotros una fábrica aquí, eso es injerencia, pero la base militar en Colombia, eso no es injerencia para ellos, el golpe de estado yanqui en Honduras, no, eso no es injerencia, eso lo aplauden, o lo que aquí hacían los yanquis, que mandaban aquí, no, no, eso no era injerencia, vaya, que ellos son todos una malcocha de contradicciones, estos escuálidos, ¿eh? Entonces, Fidel, gracias por tus felicitaciones, y gracias por recordarnos la importancia, del proyecto de los bombillos, 68 millones de bombillos, la primera etapa, y la segunda, Rafael, ¿cómo va? Ajá, para darle el número exacto, presidente, ajá, 68 millones, 529 mil, 974, esa primera etapa, se compuso de dos fases, una primera fase residencial, es decir, que atendió a todas las residencias, de 53 millones, 165 mil, 181, eso permitió ahorrar, 1.400 megavatios, y después, entre el 2007, el 2008, desarrollamos aquella fase, no residencial, se acuerda, que era, bueno, no residenciales, de comerciales, de 15 millones, 364 mil, 793, eso ahorró, 400 megavatios, esto estaba medido, es decir, un ahorro, en esa primera etapa, de 68,5 millones, de 1.800 megavatios, luego, entre el 2008, y finales de, principio del 2008, final del 2008, se hizo una actividad de mantenimiento, donde los bombillos, que se habían dañado, por alguna razón, se sustituyeron, y se colocaron, 11 millones, 300 mil, bombillos, ahora, con un ahorro, de 297 megavatios, ahorita, en esta cuarta etapa, esta cuarta fase, vamos a una meta, de 50 millones de bombillos, de los cuales, a la fecha, en este momento, se han colocado, 41 millones, presidentes, para una, una meta de ahorro, de mantener, 1.800 megavatios, correcto, sustitución de bombillos, bien, millones, es decir, que ya, sobrepasamos, los 100, cerca de 120 millones, por ahí, en total, de bombillos, sustituidos, recordemos, la importancia de esto, es tan importante, como que, un bombillo, de los que más, se consigue en el mercado, pongan cuidado de esto, porque los ahorradores, no se consiguen, no ve que el capitalismo, incita, al consumismo, bien, el capitalismo, le importa, es que más se consuma, que más se consuma, que más se consuma, el capitalismo, es antieconómico, tú no ves, que la palabra economía, que significa, cuando tú dices, mira, hay que economizar tal cosa, es gastar menos, es economizar, es ahorrar, economizar, el capitalismo, es antieconómico, es anticientífico, porque vota, derrocha, y por eso, es que el mundo, entró en desequilibrio, como producto del derroche, el consumismo, del capitalismo, ahora, un bombillo, de esos normales, por ahí no hay uno, consume X, X, el ahorrador, consume apenas, 20%, de lo que consume, el otro, vean ustedes la reducción, ahora, suponte tú, que en tu casa, tienes 10 bombillos, 15 bombillos, y los sustituyes todos, ahora, multiplica eso, por toda la ciudad de Mérida, y por toda Venezuela, lo que ahorramos, son miles de millones, de bolívares, lo que ahorramos, son miles de megavatios, miles de megavatios, el ahorro, que logramos, en la primera etapa, aquella de 58 millones, fue equivalente, lo recuerdo clarito, a 2000 megavatios, para producir, 2000 megavatios, habría que construir, una planta gigantesca, bueno, imagínense, que esto, genera 11, pues, 11, habría que tener, 100, casi 200, plantas, como esta, casi 200, es decir, 200, por, por 30, 6,000 motores, de esto, pues, para generar, 2000 megavatios, harían falta, cerca de 6,000 motores, como esta, este, que está aquí, imagínense ustedes, cuánto habría que gastar, para comprar ese motor, para montarlo ahí, el poco de cable que lleva, y el combustible, además, que gasta, todo eso, se ahorra, se economiza, solo cambiando los bombillos, por eso yo les digo, les digo a todos, allá los consejos comunales, la familia, padre de familia, madre de familia, hijo de familia, tu adolescente, tu estudiante, vaya, vamos a colaborar todos, todo, vamos a sustituir, todos los bombillos, Rafael, incluso, pudiéramos importar, más bombillos de eso, de Vietnam, de China, eh, vamos, de Cuba, vamos a comprar, más bombillos de eso, mientras terminamos la planta, que hay que apurar la planta, para que luego nosotros, podamos incluso, exportar bombillos, a Brasil, al Caribe, a Sudamérica, porque llegará el día, en que todo el mundo, va a usar, esos bombillos de estos, ahorradores, la primera vez, que yo me conseguí, con un bombillo ahorrador, fue en Cuba, ¿quién me lo enseñó? Fidel Castro, dándome clase, ven acá Chávez, ahora fíjate Rafael, Ali, como parte del trabajo eléctrico, no solo es los bombillos, Fidel una vez, me llevó para un cuarto, allá, en el despacho de él, allá, un espacio, que tenía, al lado, una sala grande ahí, y me dijo, mira Chávez, todo lo que estamos sustituyendo aquí, eso hace como 6, 7 años, los cubanos sustituyeron miles, y miles, y miles, de neveras, y aquí tenemos que hacerlo también, neveras, que consumen demasiado, el pueblo tiene que aprender, cuando vaya a comprar, mire, cuánto consume esta nevera, cuánto consume la otra, ventiladores, chaca chaca, de esa, como se llama, la lavadora, y hay gente, que bueno, que se le rompe una cosa, y le mete un cable por aquí, un cable por allá, y consume 3 y 4 veces más, ventiladores, de techo, de pie, de pared, televisores, hay que ahorrar, hace poco, Jacqueline Faria, me mandó una notica, por el teléfono, me dijo, presidente, hable, hable por favor, de los cargadores, de celular, eso es lo que, ella llama, el vampiro eléctrico, porque vampiro, porque sale de noche, y chupa, usted deja ahí, el cargador metido, y la batería, o el celular colocado, y se duerme, ah bueno, cargó, pero sigue prendido, gastando corriente, ahora multipliquen ustedes, si en Venezuela hay, como, 30 millones de celulares, y más, 20 y pico millones de celulares, supónganse ustedes, que, que todas las noches, dejemos, 10 o 20 millones, de aparatos esos prendidos, vampiros, que están chupando energía, de a nada, botándose, o los bombillos del baño, el bombillo del corredor, prendido, no chico, no, el que le tenga miedo, a los muertos, que los muertos no salen, hay gente que todavía, le tiene miedo, no, que un muerto, sale en el baño, que el muerto, va a estar saliendo, no sale, mire, yo lo he probado, yo he ido a cementerio, a medianoche, a ver si es verdad, porque ahora, me metían miedo, cuando era niño, no, que ahí sale un muerto, muerto no sale, compadre, al recuerdo, sí, pero, eh, aquí los llevamos, ¿verdad?, con nosotros, entonces no, que sale un muerto allá, entonces, bueno, si usted le tiene miedo a los muertos, o a los vivos, bueno, prenda, no, no aconsejo las velas, porque la vela es peligrosa, a menos que tú la dejes en una ponchera, mi abuela ponía la vela, rodeada de una ponchera, o sea, dentro de una ponchera, yo me acuerdo de mi abuela, mi abuela era muy previsiva, juguito, échele agua a la ponchera, ponga una piedra, una piedra, dentro del agua, y la vela ahí, tenía un cortafuego la ponchera, pues, cosa del campesino, ¿verdad?, porque además el techo era de Palma, la casa de Palma, ¿eh?, entonces, nunca hubo ningún accidente, la vela se consumía, ponga, una lámpara, pero de noche, hay que apagar las luces, compadre, si usted va al baño, prendió la luz, hizo lo que iba a hacer, apague, apague, bueno, que para regresar a la cama, tengo que pasar por un pasillo así, no sé qué más, y no veo bien, una linternita, hay una linternita de esa de bolsillo, chiquitica, los mismos celulares tienen linterna, ¿no?, bueno, ¡uh!, hay muchas cosas, pero lo último que usted puede hacer es, dejar el bombillo y el baño prendido, el del pasillo, el del corredor, para llegar a la cama, y acostarse, ¿no?, apague todo eso, compadre, o dejar, mire, yo todavía me la paso, hace apenas dos días, entrega allá en Miraflores, en un salón, unos televisores prendidos, y no había nadie viendo televisión, ¿ves?, eso es energía que se está botando, despilfarrando, fuentes prendidas, no, por eso hay que ser muy severo allí, en, en, en los entes públicos, pues mucho derroche, y hay que cobrarle a los que no pagan, a los gobernadores, a los alcaldes, hay que cobrarles, paguen la luz, paguen la luz, porque si no se las vamos a cortar, se las vamos a cortar, se las vamos a cortar, porque eso es muy fácil, miren, la deuda que tienen los gobernadores y alcaldes de todo el país, con cada fe, es una deuda de miles de millones, no pagan, ah bueno, yo he pedido entonces que se haga una ley, para descontarme, del situado, del, del FIDE, de la ley, pero tienen que pagarla a la luz, chico, una gran irresponsabilidad, tenemos que dar el ejemplo, cóbrele, Ali, si hubiera que hacer una ley, hágase la ley, pidámosle a la asamblea, pues, para descontarle, pues, para descontarle, porque la plata que viene para las gobernaciones, ¿de dónde viene? de allá de Miraflores, las platas que viene para la alcaldía, ¿de dónde viene? de allá de Miraflores, aquí ustedes recaudan algunos impuestos, pero eso no es para nada suficiente, ni para pagar los sueldos, pues, ni para pagar los sueldos, les alcanza, es parte del presupuesto nacional, pero hay que pagar los servicios, y hay que ahorrar, ahorrar y ahorrar, bueno, miren, compadre, gracias Fidel, vamos a ver qué dice aquí, fíjate lo que circula por internet, fuente noticiero digital, vean esto, vean esto, en un foro de noticiero digital, se manejan comentarios, que van en contra del ahorro energético, estos son los contrarrevolucionarios, que quieren que el país se hunda, promueven el despilfarro de energía, por ejemplo, dice aquí, aquí hay una cita, de lo que está saliendo ahí, no podemos aceptar esto, trampiemos nuestra electricidad, hagamos como en los barrios, robemos la electricidad, como lo hacen los chavistas en los cerros, llamando ladrones al pueblo, mira, el pueblo es uno de los que más paga a los pobres, es mentira, esto es un argumento creado por los ricos, que los pobres son irresponsables, que los pobres no pagan, que los pobres están allá arriba porque ellos lo merecen, que no tienen esto, es el egoísmo de los ricos, bueno compadre, mire, severidad, severidad pero, como decía Bolívar, inexorable, el plan de ahorro, a cortarle la luz al que no ahorre, a los grandes consumidores estos, que no disminuya, usted me le corta la luz, para que aprendan, para que aprendan, para que aprendan, fíjate esta otra nota que dicen por aquí, ya mi transformador está más directo, así que si quiero consumir 2000 kilovatios, los consumo y ya, ¿eh? ¿no son? los capitalistas, los egoísmos, ¿ah? el medidor, claro, aquí dice el transformador, el medidor, ¿eh? porque lo trampean, y lo ponen directo, entonces no pagan nada, el que haga eso, está robando al vecino, está robando al hermano, está robando a los hijos, está robando al pueblo, y en ese caso compadre, el que se consigue en eso, bueno, ese es un robo, hay que llamar a un fiscal, mire, venga acá, y abrir una causa en un tribunal, alguien tiene que responder por eso, porque eso se llama robo, se está robando usted, otros comentarios, que salen por ahí, por internet, pensemos un corte eléctrico, o un colapso eléctrico general, pensemos, dicen, pensemos, un corte eléctrico, o un colapso eléctrico general, es la caída, o derrocamiento seguro, de Chávez, ellos están sacando esa cuenta, están sacando esa cuenta, más abajo dice, mire lo que dice, tenemos un arma en la mano, la electricidad, ahora tomemos la medida necesaria, un arma en la mano, para tumbar a Chávez, Alí va a decir algo, Alí Rodríguez, el comentario, yo creo que eso toma parte, de un plan que ya está en marcha, ayer se hizo una inspección, a pie, por interrupciones que hubo, en la línea de la horqueta, cuando hubo una falla considerable, y se detectó, que habían cortado, con líneas de electricidad, con segueta, así que pareciera, perdón, donde fue eso, que no me dijeron, en la horqueta, eso se descubrió esta mañana, la horqueta donde, eso queda en, en, en Aragua, Carabobo, Aragua, Carabobo, ajá, que fue lo que pasó, porque no tenía esa novedad, a ver, cortaron, unos cables, que transmiten, electricidad, hacia el oxidante, hacia el centro de oxidante, sabotaje, y no dudo, que buena parte, de las fallas, que están ocurriendo, sean producto, de sabotaje también, cosa que estamos, comenzando, ya a indagar, bueno, lo cual nos obliga, a activarnos, a todos, trabajadores, de todos los niveles, pueblo, inteligencia civil, inteligencia popular, inteligencia militar, tomar todas las medidas, y agarrar a los responsables, y meterlos presos, no tengo duda, pues, de que ellos, ellos creen, que si hubiera un colapso eléctrico, Chávez caería, bueno, y están jugando a eso, están jugando a eso, mire compadre, nosotros vamos a hacer, todo lo que estamos haciendo, para evitar ese colapso, pero si ocurriera el colapso, vamos a suponer que ocurra, no es Chávez el que va a caer, prepárense, burgueses, porque son ustedes los que van a caer, prepárense, o es que los escuálidos estos creen que están hablando, o están tratando con el Chávez pendejo, que fue el de 2001, 2002, está muy equivocado, está muy equivocado, miren, yo, como un pitcher, pues, o como un, el jefe de una guerra, y esta la es, esta es una guerra política, económica, de inteligencias, hasta ahora, lo que estamos haciendo es lo normal, pero apurando lo normal, lo único, que no teníamos previsto nosotros en este plan, era la gran sequía, pero bueno, ocurrió, y entonces dijimos, bueno, aceleremos el plan, ¿verdad? como que uno vaya manejando, y entonces le digan, mira, eh, oye, el páramo, el páramo dentro de media hora, se cierra, entonces uno diga, oye, creo que llegue a Mérida temprano, vengo de Varina, entonces a lo mejor acelero, me iba a parar ahí, ¿cómo se llama?, a tomar chocolate, y cosas calientes, no me paro, no me detengo, voy a apurar más bien, para pasar el páramo antes de que lo cierren, una cosa así, o un barco, cualquier cosa, un ejemplo cualquiera, o que uno vaya caminando, normalmente por un parque, y de repente empieza a llover, y uno anda en gripado, bueno, voy a correr, voy a acelerar para llegar a la casa, eso es lo que estamos haciendo nosotros, ah, lo único, que no estaba previsto, era el racionamiento, ¿eh?, y yo ruego al pueblo que lo entienda, aquí en Mérida, una noche, llegaron a quemar, y quemaron una cosa ahí, de Corpoelec, bueno, se me informó, que era gente alebrestada, que si alguna corriente de oposición, está, bueno, a lo mejor de todo eso, está bien, yo le dije, bueno, informen más a la gente, informemos más, pues, que no se haga ningún corte, sin avisar, ya eso se regularizó, me venía explicando el gobernador, no puede haber un corte desde ocho horas, no, no, estamos haciéndolo, no, por bloques, por dos horas, no, y por aquí, además la gente ya sabe, a qué hora, desde las nueve de la mañana, hasta las una de la mañana, y por bloques, por sectores, pero la cosa no comenzó bien organizada, pues, y generó, claro, molestia, y es obvio que así sea, eso hay que entenderlo, y un gobernante serio, como nosotros, responsable, tiene que asumir los errores, como cuando yo mandé a suspender, el racionamiento aquel loco, que empezaron a hacer en Caracas, porque no se planificó bien, ni se informó nada tampoco, bueno, mandé a suspender eso, ahora estamos haciendo este nuevo plan, pero es para los grandes consumidores, y para los derrochadores, ahora, Ali está haciendo una, denuncia, de un plan, y cuando uno lee todo esto, que está saliendo por internet, bueno, cuando el río suena, porque piedras trae, entonces yo, llamo a que estemos más alertas, Fuerza Armada, no, señores generales, mayores generales, habrá que incrementar el patrullaje, por favor siéntense, eh, Almidia, Mota, no, siéntense por favor, este, patrullaje aéreo, patrullaje terrestre, presencia, vigilancia, para capturar, a los saboteadores, miren, ustedes creen que el juego, aquel Caracas-Magallanes, que se fue la luz, eso fue sabotaje, porque se quería generar violencia, en el estadio, y echarle la culpa a Chávez, pues, eso fue un plan elaborado ahí, el noveno ir en Alí, tú te acuerdas que yo te llamé Alí, que pasaría, bueno, a sabotaje, dos veces, estaban buscando violencia, en el estadio, pues son unos locos, unos locos, y pretenden gobernar este país nuestro, mas nunca volverán a gobernarlo, mas nunca volverán, ¿eh? Miren, volverá Rintintín, volverá Capulina, volverá Tintán, pero Adecos y Copellano, y sus derivados, esos nunca volverán, bueno, el trolebus, de Mérida, está funcionando, por ahí está pasando, ¿no? ¿ah? el trolebus, está funcionando, cada 10 minutos, pasan los vagones, aquí al lado derecho, está pasando el vagón, descongestionando la ciudad, bueno, policía militar, prestando seguridad, junto al pueblo, vamos a darle la palabra, al gobernador, que no se le hemos dado, Marcos, Díaz, Orellana, gobernador de Mérida, adelante. En nombre del pueblo merideño, mi comandante en jefe, quiero decirle, que Mérida, está de fiesta por su presencia, una gran alegría, nos embarga, los muchachos del partido, el buró, nuestros alcaldes, nuestras patrulleras, y nuestros patrulleros, y mi comandante, los andinos decimos que cada bodeguero, alaba su queso, queremos de verdad, agradecerle profundamente, la dedicación que ha tenido, nuestro vicepresidente, Rafael Ramírez, haberse integrado, en todas sus tareas, en todas sus responsabilidades, y el reimpulso, que ha tenido, el tema energético, en Mérida, a propósito, de nuestro distinguido, coterráneo, Alí Ramírez, quiero que sepa, mi comandante, que nosotros estamos, bien conscientes, de la inmensa responsabilidad, con la historia, que tenemos, Bolívar, no en vano, pasó por aquí, en la campaña, en la campaña, 1813, la mujer merideña, lo recibió, María Rosario Navas, le entregó, lo más sagrado, que puede tener, una mujer, que es su hijo, lo acompañó, desde la plaza, principal, hasta Timotes, y le dijo, Bolívar, no tengo más nada, que darte, solo el tesoro, más grande de mi vida, que ha sido, mi hijo, y allí nace, ese famoso pensamiento, de nuestro libertador, cuando el clarín, de la patria llama, hasta el llanto, de la madre calla, quiero que sepa, mi comandante en jefe, en nombre del partido, que somos una sola familia, en nombre del pueblo merideño, y en nombre de la revolución, de las patrulleras, de los patrulleros, que estamos rodilla en tierra, a dar la vida, de ser necesario, por la revolución bolivariana, y por usted, que significa para nosotros, lo más sagrado que tenemos, y que nos ha movido el espíritu, para saber que Bolívar, hoy más que nunca, está vivo, y que se mueve, en cada merideña, en cada merideño, y en cada venezolano, mi comandante, que Dios me lo cuide, amén, gracias gobernador, y a ustedes también, que Dios cuide a Mérida siempre, Mérida, Mérida, y que se afiance, que eche raíces profundas, en esta tierra merideña, que es tierra bolivariana, desde siempre, de luchadores, luchadoras, de guerreros, y de poetas, y poetizas, que eche raíces para siempre, el socialismo, el socialismo, en la montaña, alí, el socialismo, en Mérida, el socialismo, que nosotros podamos, derrotar definitivamente, a estos, a estos grupos, fascistas, que aquí en Mérida, están enquistados, fascismo puro, violencia, hace poco, otra vez agredieron estudiantes, en Mérida otra vez, sangre de nuevo estudiantil, guardias nacionales, acribillados, dos estudiantes muertos, policías, ahí en Táchira también, alentados por, gente que está en los gobiernos locales, miren, convenzamos, esa gente no viene aquí a gobernar, ellos no vienen a evaluar los problemas del pueblo, no, ellos lo que quieren es, por cualquier día, derrocar a Chávez, entonces ellos creen que van a incendiar Mérida, y Táchira, y a formar aquí una zona liberada, y que van a buscar militares, que van a apoyarlo, para retar a Chávez, y hacer una guerra civil, eso es lo que ellos tienen en su alocada cabeza, y llegan alcaldes, o gobernadores, es con ese plan, y se apoyan en el paramilitarismo de Colombia, la CIA, traen para acá, funcionarios de la CIA, traen para acá paramilitares de Colombia, y los siembran en policía, en haciendas, narcotráfico, todo eso, son unas mafias, por eso nosotros tenemos que hacer todo, lo humanamente posible, no solo para impedir que lleguen a Miraflores otra vez, sino para impedir, que sigan ocupando, puestos de gobierno, en alcaldías, en gobernaciones, y en todo esto, para garantizar la seguridad, la tranquilidad de los pueblos, del interior, y de todo el país, donde quiera que ellos estén, viene la violencia, viene la locura, porque ellos no tienen razón, la perdieron, así como se dice que alguien, no, perdió la razón, ellos perdieron la razón, la oposición venezolana perdió la razón, perdieron el papagayo, el chivo y el mecate, todo lo perdieron, pero sobre todo perdieron, la capacidad de reconocer, donde está la verdad, y donde está la mentira, donde está la razón, y donde está la sin razón, no tienen brújula, no tienen liderazgo, vean ustedes como están ahí, ya echándose cuchillo, por las candidaturas, a diputados, a la asamblea nacional, pero ellos no quieren llegar a la asamblea, para trabajar por el pueblo, para ser representantes del pueblo, no, como manda la constitución, no, 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 lo que ellos quieren es llegar a la asamblea, para, ustedes no recuerdan aquellos días, en que la asamblea no la dejaban trabajar, a pesar de que teníamos mayoría, no basta tener mayoría, no, tener una mayoría sólida, ¿por qué? no recuerdan ustedes, cuando ellos quemaban, proyectos de ley, dentro del hemiciclo, los quemaban, le echaban candela, pues, aún con el riesgo, de que se incendiara, todo aquello, no recuerdan que una vez, la asamblea tuvo que sesionar, en el Calvario, o se fueron para Catia, por allá con el pueblo, para que los pudieran dejar, no les dejaban, les arrancaban el micrófono, los golpeaban, yo recuerdo a Iris Varela, por ejemplo, defendiéndose, de la agresión, de un energúmeno, que hoy es gobernador del Táchira, agrediéndola, periodistas de la oposición, que entraban al hemiciclo, era buscar violencia, a provocar, a inventar cualquier cantidad de cosas, que si el diputado tal, estaba viendo pornografía, inventaban cualquier cosa, llegó la hora del almuerzo, ahí, buen provecho, tienen ustedes suerte, yo aquí no puedo comer nada, pero después me desquitaré, buen provecho, buen provecho, espero que todos puedan comerse una empanada, aunque sea, y un jugo, bueno, miren, entonces, tenemos un contacto pendiente, pero parece que tampoco se ha logrado, con el buque escuela Simón Bolívar, nuestros muchachos, de la escuela naval de Venezuela, están navegando, por los mares del sur, por el Atlántico Sur, están llegando ya, a las Islas Malvinas, o van a pasar cerca de ahí, mira, tú Inglaterra, hasta cuándo tú vas a estar ahí en las Malvinas, reina de Inglaterra, a ti te hablo, reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios, no te has dado cuenta, reina de Inglaterra, devuélvele las Malvinas, al pueblo argentino, reina de Inglaterra, y los ingleses que hablan de democracia, y tienen reina todavía, ¿cómo es eso? Democracia con reyes, 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 no te acuerdo, una reina, bueno, está bien, una reina, no nos metemos en las cosas de ellos, pero lo que sí nos metemos, es en la pretensión, antihistórica, irracional, de seguir dominando, territorios en el mundo, las Malvinas, esos son argentinas, señora reina, de una demostración, de que estamos en el siglo XXI, y devuélvanle, viejo imperio inglés, esa tierra y esos mares, a la república hermana, y al pueblo hermano, de Perón, de San Martín, el pueblo argentino, allá vamos a México, y yo sé que la presidenta argentina, va a exponer ese punto allá, y todos los países, ojalá, todos los países de este continente, América Latina, apoyemos a la Argentina, apoyemos a la Argentina, hay que recordar, que cuando los ingleses vinieron, a la guerra de las Malvinas, en 1982, Estados Unidos, apoyó a los ingleses, Colombia, apoyó a los ingleses, es decir, el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos, contra Argentina, ahora los ingleses, los ingleses, siguen amenazando a Argentina, las cosas han cambiado, señora reina, ya no estamos en 1982, en caso de agresión, contra Argentina, se entenga en la seguridad, que no está la sola, como se quedó entonces, la patria argentina, que es patria nuestra también, ¿ves? Bueno, tenemos otro pase, por aquí rápido, para, el congreso del partido, hablando de lo político, gobernador, por la unidad, la unidad, bueno, ¿por qué la gente de la oposición, nunca, nunca me respondieron, el tema del referéndum revocatorio, ellos dicen, que Chávez está caído, que Chávez está listo, pero andan escortando cable, por ahí, desesperado, que no llueva, para que Chávez caiga, y ¿por qué no irán a recoger firmas? Que no es una cosa nada difícil, recoger firmas, para hacer un referéndum revocatorio, y en dos meses pudieran sacarme, en tres meses, pudiera volver Carmona, cualquiera de ellos, pues, bueno, o los que quieren ser presidente, porque todos ellos quieren ser presidente, el gobernador del Táchira, se quiere ser, está calladito, le está haciendo planes, el de Carabobo, se quiere ser presidente, el de Miranda, se quiere ser presidente, el otro, hay como veinte, escojan, uno, uno solo, con uno me basta, y yo los espero, en diciembre, del 2012, allá, los espero, porque les vamos a dar, otro nocao, en las elecciones presidenciales, del 2012, al comandante, al comandante, no lo sumo a los institutos, se lo dividimos, se lo dividimos, al comandante, no lo sumo a los institutos, se lo dividimos, bueno, quien quiere hablar, de los muchachos estudiantes, vamos a darle la palabra, a uno de los estudiantes, que están muy animados, ahí, son los que más ánimo, tienen aquí, en el cañón de Mérida, como se llama el cañón de Mérida, Alí, Buenas tardes, señor presidente, cañón Alí, ah, pan de azúcar, aquí estamos en pan de azúcar, epa compadre, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo estás señor presidente? Bienvenido, a esta tierra, de las damas, y los caballeros, como usted lo decía, el estado Mérida, mi nombre, Mervin Maldonado, consejero universitario, de la Universidad de los Andes, Universidad de los Andes, donde también existimos, los estudiantes revolucionarios, donde también, los estudiantes revolucionarios, estamos construyendo patria, desde allí, señor presidente, señor comandante, nosotros, como bloque de unidad revolucionaria, hemos, en las últimas elecciones, alcanzado un espacio, en ese consejo universitario, que aún se resiste, incluso porque hay autoridades, que allí, aún se resisten, a que Venezuela está viviendo un cambio, sin embargo, la fuerza y la voluntad, de esta juventud, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, en este momento, conformada, con el Frente Bicentenario de Juventudes 200, nos encontramos desplazados en batalla, nos encontramos emplazados, perdón, en batalla, nos encontramos dando la pelea, en todos los espacios, en lo político, en lo académico, en lo institucional, desde allí, hemos generado justamente, planes, para lo que es el ahorro eléctrico, nosotros consideramos, que el aprovechamiento de la luz solar, el aprovechamiento de la luz natural, es esencial en los planes de ahorro eléctrico, nos hemos incorporado, a lo que es los planes de sustitución de bombillos, nos hemos incorporado, por supuesto, a generar, todo un protocolo, en relación, a lo que debe ser el ahorro, por parte de la Universidad de Los Andes, y por parte de todos los sectores, que hacemos vida, en el Estado de Mérida, por supuesto, también, señor comandante, presidente, decirle, que en este momento, cuando se ha emprendido, la campaña admirable, como bien lo decía, el ciudadano gobernador, Marcos Díaz Orellana, acá en Mérida, donde en mayo, el 23 de mayo, se le confirió por primera vez, el título de libertador, a Simón Bolívar, nosotros, la juventud, estamos dando la batalla, en todos los sentidos, no nos dejaremos desplazar, por ningún sector oposicionista, por ninguno, manos blancas, aquí estamos, los estudiantes revolucionarios, dando la pelea, lamentablemente, hace unas semanas, como usted bien lo decía, nos asesinaron dos compañeros, el cual, yo quiero enviarle, las palabras de solidaridad, como lo hemos hecho, en reiteradas ocasiones, a sus familiares, del compañero, Yorcinio Carrillo, y del compañero, Marcos Rosales, ellos, no han muerto, en realidad, esa lucha, que ellos emprendían, así como, Yuvan Ortega, al cual, queremos saludar, y de verdad, agradecerle, que se le haya colocado, el nombre de esta planta, a nuestro compañero, Yuvan Ortega, ellos siempre dejaron, y dejarán ese legado, de lucha, y de constancia, que tenemos todos los estudiantes, merideños, que tenemos todos los estudiantes universitarios. ¡Aplausos! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! Bueno, Mervin. Comandante, presidente, como le decía, en lo político, nos estamos estructurando, ya a nivel nacional, como usted bien, lo ratificó un acto, el Frente de Juventudes, y Centenarias 200, en este momento, a nivel regional, y a nivel municipal. Por supuesto, creando todas las células, con todos los sectores de la juventud, no solamente los estudiantes, y eso es importante resaltarlo, con los campesinos, con los obreros, con los trabajadores, con todos los compañeros, que hacen vida, en nuestro estado. Estamos justamente, en ese proceso, de estructuración, porque vamos por esas elecciones, de septiembre, vamos por la asamblea nacional, y estamos convencidos, de que la juventud merideña, la juventud venezolana, va a tener una presencia importante, en lo que son las elecciones, a la asamblea nacional. Por supuesto, recordarle rapidito, señor presidente, no puedo dejarlo pasar, como lo han dicho, los compañeros acá, por supuesto, saludar, esa firma, del fondo, que usted acaba, de mencionar, para lo que es, el sector eléctrico, como usted lo afirmó, en la marcha, que tuvimos el día, 12, en la ciudad de Caracas, donde usted decretó, un fondo, para los consejos populares, estudiantiles, y nada más, hace falta la firma suya, señor presidente, para que nosotros, arranquemos con todos esos proyectos, que tenemos, porque vamos por la construcción, de los consejos populares, estudiantiles, en todas las universidades, del país, sin menoscabo, por supuesto, la estructura de existentes, pero vamos por ese consejo, popular estudiantiles. Bueno, Maldonado, muchas gracias, Mervin, y a toda esta muchachada, Mervin Maldonado, y todos los estudiantes, y tienen razón, a quien se mata el Estado, y la revolución. Organícense muchachos, sigan organizándose, sigan uniéndose, porque, bueno, el Chelo dijo de esta manera, el presente es de lucha, el futuro, nos pertenece, yo, hoy les digo a ustedes, el presente es de lucha, el futuro, os pertenece, les pertenece a ustedes, eh, ahí hay unas muchachas, también de los liceos, Marielis, Marielis, de los liceos, ¿dónde está Marielis? Allá está Marielis, ¿qué estudias tú, qué año estudias Marielis? Cuarto año, Cuarto año, ¿cómo va la matemática? Bien, gracias, ¿te gusta la matemática? Es una de mis materias preferidas. Ah, vamos a darle un aplauso, a esta matemática, Marielis, Marielis, ¿cómo se pronuncia tu apellido, Marielis? ¿Cómo es tu apellido? Sazipa. Sazipa, ¿sí? Sí. Sazipa, Marielis Sazipa. Bueno, la verdad, señor presidente, quería decirle, que la mayoría de los estudiantes de secundaria aquí en Meria lo apoyan, están de acuerdo con este proceso de cambio que ha ido transcurriendo durante ya 10 años, próximo 11, y pues de verdad es un orgullo tenerlo aquí en nuestra ciudad, porque de verdad nuestra ciudad se embeleza con su presencia aquí, y pues de verdad muchas gracias. Gracias a ti, Marielis. Marielis, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tú tienes? Tengo 15 años. 15 años. Dios te bendiga, muchachos, hijas, hijas de esta patria, hijas de esta vida. Marielis, y a todos ustedes les hablo, muchachos de 15, muchachas de 15, muchachos de 20, muchachas de 20. Hijos, pues, no desmayen que el futuro es de ustedes. Nosotros fuimos como tú de 15. Nosotros aquí los que estamos ya de 50 para adelante, 60 para adelante, 70 para adelante, fuimos como ustedes de 18. ¿Ve? Tuvimos esa misma pasión suprema de la juventud. Tuvimos, digo, aun cuando conservamos una pasión, pero no es la misma. No es la misma porque ya el solo hecho de que uno sepa que tiene el sol a la espalda cambia la perspectiva, pues. Ustedes no. ustedes saben que tienen el sol allá, en el horizonte. Está comenzando su vida. Ya uno tiene conciencia de que su vida pasó y queda un retele. Bueno, ese retele está dedicado y estará dedicado hasta el último aliento a esta lucha, a esta batalla por la victoria de todos y de todas. Por eso les digo, miren, como como lo escribió Jean Paul Sartre después de haber visitado a la Cuba de los 60, comenzaba la revolución cubana y él conoció al Che, a Fidel, a Camilo, muchachos, todos y otros más jóvenes incluso que ellos. Y después dijo aquello, escribió aquello Jean Paul Sartre. Había que hacer una revolución. Solo la juventud tiene la pasión, el coraje suficiente para hacer una revolución, para iniciarla, para empujarla. ¿Eh? ¿Qué decías tú? ¿Quieres decir? Brevemente, por favor, allá otros los estudiantes, por favor, tenga un pase listo ya aquí, dime. Ok, comandante, quiero aprovechar para saludarle y agradecerle su presencia aquí en Mérida y para invitarlo cordialmente al 23 de mayo vamos a estar celebrando lo que es o conmemorando lo que es el 193 Paso de Bolívar por los Andes. la institución donde yo ingresé el año pasado nosotros nos encargamos de organizar y escenificar todo lo que es el paso de Bolívar por los Andes desde bailadores paso por aquí de ejido y llega hasta la ciudad de Mérida donde se hace una obra teatral y una representación entre todos los estudiantes de secundaria y de instrucción premilitar para irle sembrando a cada muchacho esa semilla de patriotismo que muchas veces se han perdido en las escuelas. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es José Alejandro Noguera. José Noguera de la ULA, ¿no? Sí. De nuestra ULA Universidad de los Andes. Bueno, quiero enterarme quiero enterarme de los planes María Isabela con los muchachos háganme llegar todos los planes para no solo para yo hacer acto de presencia en algún momento sino para darle bueno, el alcance nacional que se requiere, ¿no? El alcance nacional la proyección nacional de la campaña admirable que por aquí comenzó aquella la primera y por aquí pasó Bolívar desde los Andes del Táchira Mérida Trujillo Barina y luego hacia el centro del país 1813 y hemos comenzado esa campaña admirable que va a ser los años 10, 11 y 12 para conmemorar 200 años ¿eh? del 2013 haremos de esa jornada algo memorable grandioso sigan ustedes labrando el camino porque el 2013 con el favor de Dios estaremos por aquí recorriendo el lomo de los Andes a caballo a pie 200 años del paso de Bolívar del paso de Bolívar por estas tierras que nunca olvidó Bolívar a los Andes venezolanos Mérida Bocono todos estos pueblos bailadores bueno muchachos ustedes son los hijos de Bolívar las hijas de Bolívar que Dios los bendiga un aplauso a los estudiantes que vivan los estudiantes sigan organizando el frente de la juventud de Bicentenaria le voy a encargar al general Moreno Acosta que está por aquí Almirian te encargo lo siguiente esta mañana estaba hablando con el general Mata Almirian Moreno mayor general comandante de toda la región occidental lo felicito por toda la acción que están llevando a cabo ejército marina aviación guardia nacional milicia en todo este territorio de occidente yo quiero que en el gran desfile del Bicentenario 19 de abril que va a ser comandado por el general de división Celso Canerones Guevara ayer hicimos la primera práctica desfilen desfilen los estudiantes del Bicentenario la juventud Bicentenaria un bloque un bloque pero eso hay que seleccionarlo practicarlo y que se ganen el derecho a desfilar junto a la fuerza armada el pueblo los estudiantes los campesinos los obreros de PDVSA le dije a Rafael Ramírez los obreros los trabajadores no solo de PDVSA las mujeres las milicias va a ser un gran desfile el 19 de abril es la cosa gracias al media encárgate de eso de coordinar con los estudiantes con el frente de la juventud Bicentenaria y con el general el mayor el general en jefe Mata Figueroa bueno muchachos tenemos un pase hablando del partido la unidad del partido las elecciones que van a ser por la base porque la oposición no hará elecciones por la base porque no tienen base ellos no tienen base tienen un carapacho unos carapachos que elecciones por la base van a ser ellos hacen elecciones por el carapacho porque es lo que tienen ¿quién le va a pedir como dijo el filósofo aquel? peras al horno no fue que dijo no se le puede pedir peras al horno dijo el filósofo la oposición política la contrarrevolución no puede hacer elecciones por la base porque ellos no tienen base más nada ellos hacen elecciones por el carapacho porque lo que tienen es un carapacho y como carapacho van a quedar son unos carapachuvos el carapacho el 26 de septiembre le vamos a demostrar otra vez como decía mi abuelo Pedro Pérez Delgado que el cambur verde mancha vamos a demostrarle que el cambur verde mancha bueno entonces el partido el partido gobernador el buro político de Mérida aquí están compañeras compañeros todos unidos vamos vamos unidos sin personalismo nada si hay corrientes como las hay dentro de nosotros deben ser corrientes de pensamiento no corrientes personales entonces a mi me llegan informaciones a mi me llegan muchas cosas que si el florencismo el ex gobernador Florencio Porra hizo lo que iba a hacer y ya yo más nunca he sabido de él no sé ni que se hizo pero aquí no puede haber ni florencismo ni marquismo ni el otro ismo aquí es bolivarianismo bolivarianismo socialismo ese es el ismo que aquí debe haber ¿verdad muchachas? ¿verdad muchachos? unión 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 el enemigo está haciendo todo para dividirnos lo cual nos debilitaría bueno la matemática otra vez pues 10 entre 2 5 listo 10 entre 1 1 igual 10 no hay división 10 entre 0 igual ¿cuánto da a ver allá muchachos? díganme ¿cuánto da 10 entre 0? ya no me digan allá atrás los estudiantes 10 entre 0 ¿cuánto da? ¿ah? ¿cuánto? ¿cuánto? 0 no da mucho más que 0 10 óyeme 10 por 0 da 0 pero 10 entre 0 da infinito ah te da cuesta la matemática 10 entre 0 da infinito entonces vamos a dividir entre 0 nosotros es decir entre 0 que no hay división lo que hay es multiplicación por infinito bueno entonces es matemático no nos dejemos vamos a conservar y no solo a conservar a fortalecer la unidad popular la unidad del partido que hay distintas corrientes bienvenida pero la unidad la unidad la unidad la unidad ¿eh? porque si no todo se desintegra yo algún día voy a irme pero lo que no puede irse nunca es el partido unido el pueblo unido la ideología socialista el proyecto bolivariano la revolución bolivariana la patria nunca la patria es perenne perpetua eterna eterna alguien dijo lo que no es eterno no es real algún filósofo lo que no es eterno no es real nosotros somos reales tan reales que aquí estamos ahora físicamente no somos eternos pero cuando trascendemos lo físico cuando trascendemos el tiempo bolívar por ejemplo es eterno fidel es eterno no tiene fin la idea de la justicia cristo cristo es eterno lo crucificaron y que murió pero es eterno el pueblo tiene que ser eterno si es real la revolución tiene que ser eterna si es real allá va el trolebu el aplauso para el trolebu oye nunca me he montado en el trolebu tengo que montarme algún día en el trolebu viene la otra etapa no del trolebu la otra etapa del trolebu la otra etapa del trolebu la ha atendido con muchísima prontitud e interés el señor ministro Diosdado Cabello quien ha enviado una comisión a Mérida ya se están haciendo las observaciones para iniciar el folicular que va a atender al costado norte de la ciudad con más de 32 mil habitantes de modo que esa es una buena nueva que tenemos de parte de él que han estado en contacto permanente con nosotros y muy pronto se reinician esos trabajos mi comandante bueno yo le dije a Diosdado que asumiéramos la continuación primero del trolebu de Mérida para ramificarlo no se puede quedar una línea segundo que estudiara es el tema de los metrocables o tipo metrocables allá para la montaña para Mérida Trujillo también y además además el nuevo teleférico el nuevo teleférico Rafael Ramírez que es vicepresidente de lo territorial ¿verdad? del consejo de ministros quiero que te encargues del nuevo teleférico tú como vicepresidente asume el proyecto a través de todo el ministerio de petróleo PDVSA y bueno el ministerio de porque eso es mucho más que turismo no eso lo tenía el ministerio de turismo pero el ministerio de turismo no tiene los recursos para llevar adelante eso eso es mucho más que turismo hay que darle otro contenido social económico político es ya un patrimonio de Mérida el teleférico ah pero eso nunca le hicieron mantenimiento de toda la vida al teleférico y la tecnología se quedó atrás entonces hay que hacer un nuevo teleférico lo estaban privatizando como habían privatizado allá el teleférico del del Guaraida Repano pues y más nunca le habían invertido nada y abandonaron el hotel Humboldt todo aquel parque bueno obras para Mérida obras para la autopista está bien buena felicito al gobernador está bien mantenida bien bonita hay que sembrar matas árboles él está haciéndolo sembrar árboles plantas a condicionar todo sustituir ranchos por vivienda me estaba hablando el gobernador de que necesita recursos para continuar o acelerar la sustitución de ranchos por vivienda con los consejos comunales Rafael Ramírez pídale al gobernador los proyectos me los hace llegar para apoyar al gobernador y al pueblo de Mérida para sustituir ranchos por vivienda sustitución de ranchos por vivienda bueno esa es la tarea nuestra oír los problemas el consejo y atenderlo y solucionarlo el consejo federal de gobierno es un instrumento esta ley nueva poderosísima a través del cual yo sé que vamos a incrementar la capacidad la eficiencia y la rapidez para afrontar enfrentar y solucionar distintos problemas que aquejan al pueblo y que son producto de 100 años de soledad y más de abandono el pueblo no tenía gobierno no tenía aquí había gobernadores borrachos gobernadores que hacían era que enriquecerse presidentes borrachos presidentes que hacían era negocio la pasaban era viajando descansando dándose la buena vida ministros cuando hubo aquí un ministro de energía como Alí Rodríguez nunca un ministro de petróleo como Rafael Ramírez nunca nunca y por ahí se la pasan algunos ex ministros hablando y diciendo bueno muy bien vamos a dar el pase donde está el pase al partido socialista unido de Venezuela que está en el congreso extraordinario allá en Caracas en la rinconada yo tenía por aquí la ficha y no sé que la hice bueno adelante Silvia Flor debe estar allá en el congreso del partido adelante presidente aquí está el partido socialista unido de Venezuela el congreso extraordinario del partido primer congreso extraordinario del partido con el entusiasmo de siempre presidente la alegría y la fuerza de la revolución de siempre trabajando en esta semana bueno dándole continuidad en nuestra agenda a todos los temas importantes nacionales e internacionales pero como bien es sabido la semana pasada por propuesta hecha por nuestro comandante y presidente del partido y de la república la propuesta de en cuanto al método de escogencia de nuestros candidatos y candidatas a la asamblea nacional una propuesta bien acertada que fue aprobada por aclamación de todos los delegados y delegadas de este partido socialista unido de Venezuela y que consiste y que consiste como bien fue planteado por nuestro presidente lo primero es la confianza en nuestro pueblo la confianza en nuestro partido y en nuestra dirigencia por ello la propuesta de ir a elecciones por la base para escoger a nuestros candidatos y candidatas a la asamblea nacional por eso esa es la propuesta que ha sido acogida no solo aquí en este congreso presidente sino que por toda nuestra militancia y por todo nuestro pueblo porque es una propuesta de inclusión de verdadera democracia y de confianza como ya lo decíamos en donde lo que se ha debatido en este fin de semana y que tiene que ver con las normas para la selección de estos candidatos incluye la participación de todos los militantes y todas las militantes del partido inscritos que son más de 7 millones esa posibilidad que todos puedan ir a ejercer ese derecho de escoger a los mejores y a las mejores eso solo lo puede hacer presidente el partido socialista unido venezuela solo podemos hacerlo solo podemos hacerlo porque tenemos primero tenemos una base allí hay un pueblo militante y revolucionario pero también tenemos nosotros esa confianza y esa voluntad de ir mientras otros creen que procesos internos dividen nosotros como usted lo decía con este proceso vamos a unir voluntades y con los mejores y las mejores vamos a ir a una gran victoria el 26 de septiembre en nuestro en estas normas que debe caracterizar el proceso de elecciones internas como una gran fiesta con mucha alegría los candidatos y las candidatas que se ha aprobado aquí serán por autopostulación lo cual nos da también una gran amplitud y una gran posibilidad de que todos tengan las mismas condiciones en igualdad de condiciones y de oportunidades toda nuestra militancia que con la mano en el corazón una vez analizado que efectivamente tienen las condiciones los requisitos que tienen la voluntad la fuerza la energía para ir a esa asamblea nacional para desde allí continuar defendiendo a la revolución continuar apoyando a nuestro líder de la revolución el comandante Hugo Chávez Fría continuar continuar desde la asamblea nacional con el compromiso y la lealtad al pueblo son requisitos importantes y aquí en el debate bien intenso que se ha dado presidente desde el día de ayer primero en mesas por estado cada uno de los 24 estados los 23 estados y el distrito capital cada uno en su mesa con un papel de trabajo hicieron aportes reflexiones luego eso fue en la mañana de ayer luego en la tarde hubo reuniones de regiones en donde todos los estados por cada una de las seis regiones establecidas hicieron su planteamiento se sistematizaron las propuestas y hoy en plenaria desde horas de la mañana hemos dado un gran debate con muchos aportes para estas normas que deben ser acogidas y aquí entre los planteamientos principales que se han establecido es que una vez emprendida esa carrera hacia la gran victoria que tenemos que construir nosotros estamos conscientes que nosotros vamos a una gran victoria el 26 de septiembre pero nosotros tenemos que construirla con nuestro trabajo y que en el proceso interno esto será el preámbulo de esa gran victoria porque una vez que concluya el proceso interno que nosotros como único partido que puede hacerlo vamos a escoger a nuestros candidatos en las 87 circuncriciones del país en los 24 estados del país a escoger nuestros candidatos y candidatas luego una vez seleccionados por la mayoría por la votación por los que participen en este proceso todos tenemos que ir unidos con esos candidatos y esa candidata hacia la gran victoria y eso es lo que y ese es el espíritu que debe caracterizar este proceso de elecciones internas la alegría el espíritu de victoria y la unidad estamos comprometidos desde el congreso aquí hemos estado todos los integrantes de la dirección nacional con los delegados y delegadas y nos ha acompañado hoy también el general Müller en este en este debate adelante presidente muchas gracias hay mucho ánimo allá vamos a responderle con el mismo ánimo aquí desde ejido de Mérida a todos ustedes Cilia a nuestros delegados a nuestras delegadas a nuestro buen amigo el general Alberto Müller Roja estamos viendo su columna que está escribiendo siempre por aquí la de hoy en la página 5 del correo Lorinoco las notas del viejo general vamos a leerlo todos los días Müller Roja hoy se refiere a la virtud de la rectificación la virtud de la rectificación saludos mi general y a todos ustedes delegados y delegadas bueno ya lo hemos oído en la voz de nuestra primera vicepresidenta tendrán derecho a votar y por aquí tengo el cronograma para las elecciones internas de nuestro partido mientras aquellos se matan bueno no se maten se agarran apedradas a palos acuchilladas nosotros no nosotros con altura debatiendo internamente diferencias que fortalecen la dialéctica las contradicciones para superarlas y con ello fortalecer el partido la ideología revolucionaria socialista bolivariana nuestro americano el proyecto nacional Simón Bolívar mire nuestro partido en verdad yo cuando oía Asilia y oigo y veo con frecuencia esa pasión ese frenesí en los delegados delegadas en el pueblo aquí por las carreteras de ejido hasta el vigía por allá por las montañas por allá por las llanuras por allá por oriente allá en margarita en las islas en todas partes en verdad nuestro partido se ha erigido ya como un partido potencia una potencia el partido socialista unido es una potencia cuidemosla fortalezcamosla no hubo partido como nuestro partido socialista en toda la historia de Venezuela y no lo habrá más nunca pero hay que unirlo fortalecerlo seguirlo trabajando seguirlo uniendo seguirlo fortaleciendo bueno aquí está el cronograma este este proceso electoral nuevo interno y luego el proceso electoral rumbo al 26 de septiembre yo estoy seguro que nos va a dejar aún más fortalecidos nos va a incrementar la eficacia política de la que hablaba Maneiro la eficacia política y la calidad revolucionaria fíjate la postulación de candidatos comenzará el próximo jueves 4 de marzo no este que viene sino el otro verdad el jueves 4 de marzo allá va el trolebus no yo estoy hablando de la cronograma electoral y entonces esto pone en el trolebus lo que están generando es una distorsión un ruido verdad un ruido pero bueno adiós al trolebus trolebus aplauso para el trolebus yo siempre he dicho autocríticamente que y eso para todo el equipo pues todo mi equipo nuestro equipo en este caso en este caso el equipo de la LOS Presidente los que tienen en sus manos la posibilidad de apretar un botón y mover una cámara para otra tienen que tener mucha conciencia porque es como el que aprieta un botón en un avión verdad yo no tengo aquí los controles yo voy hablando hablando pero hay quien tiene los controles por allá en más de una ocasión uno se da cuenta que el que pisa los botones anda pensando no sé en el alcarabán compañero anda pensando en otra cosa pues uno está hablando de una cosa explicando a veces una cosa aquí un gráfico entonces le ponen la cara a una muchacha bonita incluso a veces una vez yo le reclamé porque hay una cultura vieja aquí de buscar de buscar una dama ¿no? con ciertas características y clavarle un close up de medio lado para que se vea un busto por ejemplo cuidado eso pasaba aquí no es que es la cultura vieja entonces está uno hablando una cosa y de repente aparece y que tiene que ver eso que están transmitiendo ahí con lo que yo estoy hablando ¿verdad? cultura vieja la vieja cultura ojo es la autocrítica permanente para que la cosa salga lo mejor posible ¿verdad? porque uno está como que uno está explicando una clase y de repente aparezca como una vez una cumbre de presidente que hubo en Europa estábamos en la foto y estábamos ahí fotos los presidentes alineados y de repente de allá de entre los periodistas que están con las cámaras y eso sale una despampanante mujer casi desnuda una ¿cómo llaman? una garota pasó yo me reí mucho y aplaudí otros se quedaron ahí como paralizados y vine yo y dije algo que no le gustó a algunos allá lo mejor de esta cumbre ha sido eso lo mejor de esta cumbre me preguntaron ¿qué opina usted? el único que aplaudió fui yo yo aplaudí aplaudamosla mira que belleza ¿ve? ¿ah? lo único bueno de la cumbre dije yo después de la cumbre lo único bueno fue la garota que la llevó Néstor Kirchner bromeando dije yo no la trajo Néstor Kirchner porque ella salió con una pancarta no me voy a referir al tema de la pancarta nadie vio la pancarta además yo creo que nadie vio la pancarta bueno a mí una vez me llevaron a un barrio en Río Janeiro que le dije a Lula Lula mira esto es un atentado creo que Nelson Merente estuvo a punto de infarto Nelson Merente era ministro estaba ahí a punto de infarto yo me controlé ahí más o menos porque salieron unas garotas era una escuela de samba y salieron a bailar pero demasiado cerca demasiado cerca compadre no 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 yo no encontraba yo no encontré yo me puse así me rasqué aquí yo me agarraba aquí pero ella estaba ahí a medio metro y aquel movimiento una cosa mágica era una diosa era una diosa una diosa eran unas diosas y además me quería que yo bailare no 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 yo que voy a bailar yo contigo sigue tú estremeciendo el mundo Nelson Merente tuvo pre infarto que Dios lo cuide que Dios lo cuide bueno volvamos al tema que nos trajo aquí adiós al troleú postulación de candidatos el que crea o la que crea que tiene condiciones tiempo tiempo bueno experiencia ya mínima verdad y sobre todo pasión revolucionaria bueno vaya postúlese eso es voluntario créanme yo por ejemplo yo no soy voluntario a mí me obligaron a ser candidato yo no quería ser candidato no quería era el año 1996 97 pero bueno la situación me llevó me llevó y asumí pero no teníamos otra yo tenía otra idea de cómo cómo las cosas creía yo que iban a ir ocurriendo después del 94 para acá no aún cuando nosotros no nunca jugamos a una nueva rebelión militar ni nunca jugamos en tiempos de caldera que en paz descanse a un caos nacional sin embargo creíamos que íbamos a un caos recordemos que comenzando el gobierno hubo aquella gran crisis bancaria y la pobreza la pobreza llegó aquí en 1996 a 70% la miseria a 25% más de 25 el desempleo cerca de 20% la inflación pasó de 100% estaba que estallaba el país entonces nosotros estábamos creíamos yo era uno de los que creía que caldera difícilmente podía terminar de gobernar con aquella bomba que tenía entonces nos estábamos preparando para otra cosa para asumir en situaciones más dramáticas afortunadamente eso no ocurrió porque quien sabe cual hubiese sido no el desenlace no estábamos jugando a ello solo estábamos midiendo como el que mide temperatura mide el viento la presión pero cuando llegó el 97 y el país se encaminaba a las elecciones del 98 entonces nosotros hicimos el partido el MBR 200 lo convertimos en MBR y bueno y a quien le tocaba ser candidato a mí había otro posible candidato pero el partido en una asamblea de varios días en Valencia recuerdo acordamos acordamos eso pero bueno es voluntario postulación voluntaria el 4 el jueves 4 de marzo hasta el domingo 7 jueves 4 viernes 5 sábado 6 domingo 7 cuatro días para ir a postularse cada quien con su voluntad con su conciencia sin obedecer a a otra a otras cosas que a su conciencia a su juramento y su compromiso con la revolución luego viene 7 de marzo hay que seguir trabajando trabajando todo el mes de marzo la campaña interna está prevista desde el 24 de abril porque viene el bicentenario entonces creo que no es bueno ligar la campaña interna con las tareas del bicentenario que tenemos todos no apenas pasa el bicentenario 19 de abril esa semana pues el sábado 24 de abril hasta el 14 de mayo es la campaña interna de los candidatos por circuncripción y por cada estado las elecciones internas serán el domingo 16 de mayo vamos desde ya a prepararnos miren lo que acaba de decir Cilia de esto yo me estoy enterando algunos creen que yo soy el dictador que todo lo decido yo no yo decido hasta un nivel ellos tienen libertad no son los delegados las delegadas en la dirección nacional se vino discutiendo si el derecho a votar en las elecciones internas se extendía solo hasta los que conforman las patrullas que son dos millones y un poco más que están en las patrullas inscritos registrados o a los siete millones de militantes inscritos e inscritas aun cuando no todos son militantes a tiempo completo ahí hay varios círculos yo digo un partido con un millón de militantes uuuh que chuta compadre de verdaderos militantes Fidel me dijo un día Chávez con cien mil militantes cuadros de verdad militantes de verdad bueno es un gran partido ahora tú hablas siete millones claro son círculos verdad la vanguardia de la vanguardia el cuerpo la vanguardia el gran cuerpo y hasta la retaguardia hay gente que está en la retaguardia que está inscrito y está en la retaguardia no todos podemos estar en la vanguardia imposible ahora fíjense la noticia que nos está dando Silvia yo me estoy enterando ahora es un tubazo por algo presidente el derecho se ha decidido que el derecho se extienda a todos los inscritos a todos los inscritos y las inscritas en el partido bueno y yo recuerdo que a mí me preguntaron la opinión hace varios días y yo di la mía dije bueno yo opino después de pensarlo varias horas que deberíamos limitarnos a los de las patrullas pero esa es la opinión de la mayoría yo me sumo a la opinión de la mayoría no tengo problema ahora invito desde ya que nos motivemos todos para que vaya a votar la mayor parte de esos 7 millones para comenzar dando ya un buen golpe eh un buen golpe de participación eh el próximo 16 de mayo y elijamos por la base en plena libertad a los candidatos y candidatas para la próxima asamblea nacional que yo estoy seguro creo que lo vamos a lograr firmemente lo creo obtener la victoria no solo en los dos tercios hay que darle muy duro sino además en la calidad revolucionaria y la solidez y la cohesión y coherencia de la próxima asamblea nacional que se instalará en enero del 2011 en plena campaña admirable para comenzar el 2011 que es el primer año de la segunda década de este siglo y además vamos 2011 2012 elecciones presidenciales 2012 es muy importante que la ofensiva no se pierda en lo económico el socialismo las leyes revolucionarias todavía hay leyes eh todavía hay deudas legislativas nuestra actual asamblea ha hecho un gran trabajo en esta transición pero corresponderá a la próxima reimpulsar el esfuerzo legislativo junto al pueblo los consejos comunales las comunas la revolución socialista bueno Silvia eh está bien ustedes terminan hoy se van a las a las regiones van a informar de todo esto hay que yo quiero recordar que hay que acelerar el proceso de inscripción en el registro electoral el registro estará abierto hasta finales el último día de de abril ¿verdad? 30 de abril o sea que nos queda esto de febrero 10 días menos de 10 días marzo todo marzo y todo abril pero no perdamos un día aquí me pasan la jornada la meta al 30 de abril es inscribir un millón 700 mil nuevos votantes se han inscrito hasta ahora 116 mil apenas el 6,8% hay que acelerar la inscripción el registro la ¿cómo se llama? la migración a los nuevos centros se han creado 1500 nuevos centros electorales mucha gente va a tener que migrar a otro centro hay que chequear bien eso informar bien eso la sedulación la misión identidad todo eso es muy importante ¿eh? bueno Silvia ¿qué otra información nos tiene para cerrar el pase? adelante sí presidente nosotros hoy hemos dado como ya le informé pues ese debate recibiendo todas estas propuestas de todos los delegados y como usted lo decía ahora los delegados y delegadas salen a las regiones para llevar toda esta información todas estas propuestas recibir también las propuestas de nuestra base de nuestros patrulleros y la semana próxima es cuando tenemos planteado entonces aprobar estas normas de para la selección de los candidatos y candidatas sería la próxima semana el sábado estaríamos recogiendo todas las propuestas en reuniones igualmente con las diferentes regiones y con los estados y el día domingo en plenaria estaríamos entonces aprobando el método de acuerdo a lo que haya sido la aceptación de las propuestas en nuestras bases y lo que se haya recogido de toda la consulta que debe hacerse por cuanto el procedimiento siendo tan importante sabiendo nuestra militancia y nuestro pueblo que vamos a la elección de una asamblea nacional que va a batallar desde ya y desde este mismo año para consolidar la victoria en el 2012 de nuestro presidente en ese año nosotros con una asamblea nacional revolucionaria en donde estén las mejores y los mejores con un pueblo allí revolucionario con esta vanguardia del partido con nuestro partido pues nosotros no solo trabajar para esta coyuntura de este proceso electoral del 26 de septiembre sino también es que con esa misma fuerza vamos a continuar trabajando hasta la gran victoria del 2012 que será la reelección de nuestro presidente entonces todo lo que hemos discutido desde el día de ayer y desde el día de hoy lo estamos recogiendo como propuestas para llevarla a la gran consulta y la próxima semana tendríamos nosotros la decisión definitiva y también aquí evaluábamos cuando nosotros desde el partido tomamos la decisión de ir a unas elecciones de base vemos también en el otro lado de la acera a una oposición que sin ningún tipo de planteamiento se ha constituido una mesa que aquí hemos denominado presidente la mesa de la repartición o la mesa de la repartidera porque en esa mesa lo que están haciendo es repartirse en los sitios donde ellos creen que tienen más opción repartirse esos cargos y yo creo que eso lo que hace es desacreditarlos más de lo que están pero aparte de eso desmoralizar a sus propios seguidores que no van a tener la oportunidad de escoger a quienes ellos creen sea el mejor o la mejor y nosotros también hemos considerado y no creemos que la oposición no tenga gente decente que no sean los delincuentes que están siendo perseguidos que son prófugos de la justicia que están presos por delitos tan graves como de homicidio o que están perseguidos por violación y entonces nosotros creemos que desde esa mesa de la repartición le están faltando el respeto también a unas bases o a un grupo o a unos seguidores que pudiera allí nosotros sabemos que ahí debe haber gente decente gente trabajadora honesta y que van a tener que calarse como se dice en el largo popular a unos candidatos que están siendo perseguidos o que son prófugos de la justicia entonces mientras ellos están en ese escenario nosotros con nuestra alegría con nuestra fortaleza vamos a unas elecciones de base con nuestra militancia y esa yo creo que es la moral que siempre ha caracterizado a nuestro partido y que hay un compromiso presidente de que con ética la ética revolucionaria tiene que ser la que esté presente en todo este proceso de elecciones internas y bueno invitamos para que nuestro presidente la próxima semana en la medida de sus posibilidades pueda acompañar al congreso en la toma de estas decisiones adelante presidente bueno Silvia yo voy a prepararme para acompañarlo tengo que ajustar mi agenda yo me subordino al congreso soy el presidente del congreso pero ustedes saben cuál es una de nuestras consignas mandar obedeciendo mandar obedeciendo tengo que mirar la agenda pero me alegro mucho que nos aproximemos a esas decisiones trascendentales mira un comentario para cerrar Silvia con un saludo a todos nuestros delegados y delegadas esa nuestra vanguardia de la vanguardia es como la cabeza de vanguardia ese congreso extraordinario del partido socialista que ha sabido dar esta batalla mira orientar al partido discutir los estatutos ideologías programas y además enfrentar una serie de problemas como el de la salud el problema eléctrico sumándose al partido al pueblo al gobierno en la solución de los problemas mira Silvia decía sobre esto de que la oposición o las oposiciones la contrarrevolución esté ya anunciando algunos de sus candidatos bueno en vez de ir a consultar con sus grupos pues no tienen base pero tienen algunos grupos tienen partidos algunos muy viejos otros más nuevos unos que dicen ser de izquierda incluso otros son de extrema derecha otros etc hay ahí de todo ahora ¿cuál es la razón desde mi modesto punto de vista quizá la más poderosa de que ellos estén lanzando ya de candidato asesino personas que utilizaron grupos policiales como paramilitares francotiradores y asesinaron gente el 11 de abril generales golpistas retirados prófugos de la ley violadores atracadores ladrones etc bueno esa es una demostración de lo que ellos buscan no están buscando los mejores es decir gente racional que vaya a dar un debate no ellos quieren incendiar el país entonces imagínense ustedes una asamblea dominada por estos grupos de violadores atracadores asesinos paramilitares eso es eso es lo que está revelando son sus verdaderos objetivos ellos no vienen a hacer política ellos vienen es por Chávez ellos interpretan no el panorama dicen bueno el caos eléctrico para tumbar Chávez pero si no ahí está la asamblea vamos a ganar la mayoría o un grupo que aunque no sea la mayoría tenga la capacidad tenga bueno la inmoralidad suficiente tenga el rabo de paja suficiente ya da tenga el odio suficiente eh tenga la 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 los grupos mafiosos suficientes para qué para desestabilizar al gobierno no hay al país gente que ya es como cuando cuando mataron a Kennedy el que lo mató según lo que dicen era un enfermo verdad muchas veces ocurre eso alguien que tenga una enfermedad mortal lo mandan a hacer lo utilizan pues tú tienes sida o tú tienes esto mira cáncer te quedan tantos meses de vida bueno te vamos te vamos te damos esto para que hagas esto te tomó tú no vas a vivir más allá cosas así como esa claro mafiosos mafiosos desesperados que son capaces de cualquier cosa para tumbar a Chávez porque ellos saben que tumbando a Chávez ellos serían reyes otra vez controlarían los tribunales otra vez como los controlaron y ellos mataban robaban violaban etcétera y nadie les hacía nada ¿ve? para controlar de nuevo las fuerzas policiales y convertirlas en asesinos del pueblo para controlar de nuevo las fuerzas militares y largarlas contra el pueblo ese es el plan de ellos por eso que bueno que salgan esos candidatos ¿no? habría que sacar el currículo de cada uno de esos candidatos ¿ve? y candidatas candidatas que han ido allá a subordinarse al imperio incluso abiertamente sin ningún tipo de vergüenza ahora se presentan candidatas candidatos para salvar la patria no ningún salvar la patria el plan de ellos es la contrarrevolución el plan de ellos es desestabilizar el país y acabar con la revolución no lo lograrán se lo juro que no lo van a lograr pero que no lo van a lograr más nunca más nunca bueno nos despedimos de ustedes sigan adelante amigas y amigos compañeros del partido bueno las líneas de Chávez de hoy rumbo al Estado Comunal las recomiendo que las lean más tarde con calma rumbo al Estado Comunal termino las líneas de Chávez como voy a terminar el programa tenemos un video que vamos a pasarlo para terminar el programa en relación con nuestra nuestro buque escuela Simón Bolívar que está por allá en los mares del sur en los mares llegando al río de la plata en los mares participando en una jornada bicentenaria internacional de buques, escuelas veleros nuestros cadetes navales cada día está mejor el correo de Lorinoco cada día tiene más información valiosa que veo que más nadie tiene ningún otro periódico miren por ejemplo esta información es muy importante en marzo será relanzado el proyecto Infocentro y en abril se ha inaugurado la fábrica de celulares Orinoquia esa fue la reunión que tuvimos hace dos días Fundación Infocentro aquí está la imagen de esa reunión aquí a la derecha mira ciencia y tecnología para la liberación aquí está el ministro Ricardo Menéndez con sus viceministros y viceministras en reunión de varias horas allá en mi despacho de trabajo revisando tomando decisiones y vamos a reimpulsar el proyecto Infocentro fábrica de celulares fábrica de leche procesadora de maíz fábrica de vehículos de trabajo de tractores en fin la ciencia la tecnología y la industria eso lo hablaremos en otro programa solo quería bueno decirlo que el correo está sacando mire este año Caracas logrará su autonomía eléctrica dice el correo Lorinoco bueno pero aquí están las líneas de Chávez el plan de inmunizaciones comenzará pronto hemos aprobado todos los recursos un plan nacional de inmunizaciones la salud la salud la educación el desarrollo rumbo al estado comunal las líneas de Chávez hoy terminan citando y recordando el congreso de angostura congreso de angostura de 1819 aquí tengo este buen libro me acompaña hace muchos años el libertador y la constitución de angostura 1819 me están recordando que antes debo firmar un decreto y ciertamente es así porque lo dejé para firmarlo aquí mismo es el decreto aquí está ya este está firmado porque no se lo llevaron ya está el fondo eléctrico este decreto es un anuncio hecho ya hace pocas semanas pero el decreto pues no se había publicado porque ahora es que se va a ejecutar recuerden que hemos decidido un aumento del salario mínimo de 25% este año ¿eh? para todos los trabajadores y trabajadoras aquí está el decreto porque el primero de marzo que viene comenzará entrará en en vigor el primer aumento que es de 10% y el 15% restante el primero de septiembre ¿no? lo cual lo cual lo cual cubre el 25% lo cual cubre el 25% ¿eh? esto es justicia para nuestros trabajadores cúmplase pues y publiquese en Gaceta Oficial el incremento salarial a partir del primero de marzo primero de marzo por favor aquí tengo también otro documento que voy a firmar antes de irme a México estos son recursos para Barrio Adentro 2 400 400 millones para Barrio Adentro 2 514 millones para Barrio Adentro 3 estos son las obras de los hospitales bueno esto lo vamos a firmar de una vez aprobado esto me lo entregó el ministro Reyes hace un rato fondo Miranda del fondo Miranda sacamos esto es para el gobernador alcalde para los hospitales grandes que estamos rehabilitándolo ampliándolo ese proceso continúa y para este Barrio Adentro 2 son los CDI los CAT equipamiento ampliación aún hay algunos que no se han terminado vamos a terminarlo pronto comenzará este fondo Miranda también fondo Miranda bueno ya aquí en estos dos estos dos puntos de cuenta para la salud salud gratuita de calidad esto bueno ya son 900 y pico de millones de bolívares estos son bueno casi 500 400 millones de dólares recursos para la salud no descansaremos nosotros en esta tarea salud educación electricidad agua vialidad vivienda ropa alimentación con las prioridades respectivas verdad esto es una prioridad la salud y por cierto por aquí tengo hablando de la salud vean ustedes el capitalismo esto salió hace pocos días en un periódico rebelión fíjate página rebelión voy a leer nada más que esto el único hospital público estoy leyendo de todo el populoso condado de miami miami day y el más grande del sur de la florida se encuentra completamente en crisis y amenaza con cerrar sus puertas si no le llegan nuevos presupuestos federales estados unidos autoridades del sector concordaron en que el condado no puede permitir un desplome del abrumado jackson memorial health system más adelante dice es larga la nota no varias comunidades de estados unidos se han visto obligadas a cerrar hospitales públicos por falta de financiamiento lo cual ha profundizado las precarias condiciones de atención médica en que viven más de 50 millones de estadounidenses esta es la verdad esto no lo dice CNN no 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 ellos tapan todo eso se hunde el imperio sigo leyendo que no pueden pagar seguros médicos privados más de 50 millones y este es el modelo que quieren copiar aquí los escuálidos privatizar todo eso salud educación agua energía eléctrica teléfono la vida pues acabar con la república acabar con la vida más adelante el jackson memorial tiene una plantilla de 12 mil empleados y padece los mismos problemas que muchos hospitales públicos del país pues debido a la crisis económica del sistema y sin recibir respaldo financiero debe atender cada día a más pacientes carentes de seguros médicos más adelante dice la atención médica dentro del sistema de salud establecido en Estados Unidos resulta complicada pues se convierte en un negocio donde los beneficios van a parar a empresas aseguradoras y a hospitales privados más adelante hay unas declaraciones de una dama Emelina García Cordoví una de las afectadas por los recortes declaró al geral no es ningún juego estamos hablando de la vida de personas que dependen exclusivamente de su diálisis no sé qué vamos a hacer García de 67 años forma parte de un grupo de 175 pacientes del sur de la florida sin seguro médico y con insuficiencia renal que fueron notificados por escrito de la cancelación de la ayuda médica para nada es decir vaya usted a morirse pues señora ese es el capitalismo ese es Estados Unidos aquí estamos en dirección contraria aquí estamos avanzando en la creación de un sistema que aún no lo tenemos totalmente creado pero lo tendremos tengan usted de la seguridad así como un sistema eléctrico blindado nosotros estamos construyendo un gran sistema de salud público de gran nivel y lo tendremos y vamos caminando en esa dirección más nunca someteremos al pueblo venezolano al sufrimiento al que lo sometió el capitalismo y los capitalistas venezolanos bueno solo quería comentar esto aquí estamos nosotros en cambio a pesar de la crisis mundial siguiendo continuamos asignando recursos a la salud incremento salarial mientras allá bajaron los salarios incremento del empleo esta fábrica son nuevos empleos donde están los trabajadores de esta fábrica perdón de esta de esta planta ahí está uno mira compadre de donde vienes tú de Táchira a ver tú estás contratado aquí buena tarde mi presidente buena tarde mi hermano cómo estás tú mi nombre es Edi Montero vengo de Táchira estoy dando apoyo a las operadoras acá de Mérida vengo de una planta de generación destruida de coloncito Táchira ah y actores expertos en esta planta en estas plantas sí señores he estado en el arranque estuve cuando la cumbre asa en septiembre en Margarita en cuatro esquinas el Chivo de Estado Zulia y actualmente estoy en coloncito y vine a dar apoyo acá por unos días muchas gracias todo este es maestro trabajador y maestro gracias compadre saludo a todos los trabajadores señor presidente de mí muchas gracias por existir por estar usted en este país por ser el hombre que ha tenido el corazón doliente por todos nosotros y gracias gracias a ti compadre gracias a ti gracias a ustedes trabajadores trabajadoras de la patria quiero recordar quiero recordar que el socialismo tiene que fundamentarse en muchas cosas una de ellas la clase obrera el trabajador el trabajo la cultura del trabajo el protagonismo de la clase obrera a la que tú perteneces gracias a ti por esas palabras tan generosas gracias a ustedes por existir y por ser lo que son y por hacer lo que están haciendo miren entonces aquí estamos creando más puestos de trabajo aquí estamos construyendo hospitales nuevos centros diagnósticos nuevos salas de rehabilitación nuevas aquí estamos construyendo líneas férreas trolebus metro trenes industria fábrica sembrando plantas de leche plantas de maíz nuevas escuelas nuevas universidades nuevos liceos claro todo esto lleva en sí mismo una problemática compleja porque estamos levantando un país que estaba en el suelo envíenle esto por favor rápidamente al ministro reyes al ministro giordani para que le asignen estos recursos y la otra ya la tienes ahí correcto bueno muy bien salario mínimo esto lo voy a revisar después correcto he firmado ya lo que tenía que firmar hemos dicho ya lo que teníamos que decir y luego miren el pasado 15 de febrero se cumplió un año más del congreso de angostura recuerden que vamos para el 2019 alí 2019 doscientos años del congreso de angostura también aquí está el discurso que dio bolívar el 15 de febrero de 1819 en angostura nacía venezuela pues nacía la tercera república yo les invito a que leamos este discurso lo analicemos y luego y luego está el proyecto de constitución aquí está que presentó bolívar donde él proponía el poder moral fue en este discurso donde él dijo moral y luces son los polos de una república moral y luces nuestras primeras necesidades es uno de los discursos más brillantes de bolívar más denso más más profundos aún cuando él siguió después ¿no? madurando su pensamiento político profundizando su pensamiento revolucionario prosocialista bolívar fue como precursor uno de los precursores del socialismo en venezuela y en este continente mira lo que dice bolívar ya aquí él aflora su pensamiento aflora su pensamiento socialista prosocialista unitario ¿saben cómo? ¿cuál es el título que le dio bolívar a su proyecto de constitución? fíjense ustedes aquí está ponme la cámara aquí compañero por favor vean bases para un proyecto de constitución para la república de venezuela una e indivisible esto lo puso el propio bolívar una república e indivisible la unión la unión la indivisibilidad de la república bueno bolívar aquí habla de la igualdad mucho antes que carlos marx estaba naciendo marx tenía dos años carlos marx carlos marx nació el año 17 por cierto que hoy se cumple un año más de la publicación del manifiesto comunista no lo tenemos a la mano no lo trajimos invito a leer el manifiesto comunista trabajadores del mundo uníos pueblos del mundo uníos vaya que documento que todavía todavía da mucho para hablar para extraer de ahí sabiduría política filosófica ética económica el manifiesto de carlos marx y federico angels un día como hoy fue el 21 de febrero fue el año 1848 48 el manifiesto comunista bueno fíjense 18 años después muerto bolívar cuando nació carlos marx 1817 tenía carlos marx dos años cuando bolívar dio este discurso y aquí bolívar desarrolla el principio o uno de los principios que marx desarrolla mucho más más adelante mucho más en profundidad bueno marx nunca hizo una guerra real bolívar bolívar desde niño estaba en guerra a caballo con una espada y murió en guerra iba escribiendo iba pensando escribiendo cartas discurso no pero dejó un pensamiento pensamiento con el cual hoy estamos construyendo el proyecto socialista él habla de la igualdad mira lo que dice aquí bolívar la esclavitud es hija de las tinieblas un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción este libro yo lo revisaba de cuando era cadete señor así comienza miren como comienza señor dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta soberanía voluntad absoluta dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando soldado las armas para convocar la soberanía popular vaya que combinación decía Simón Rodríguez milicia e idea que creación pueblo y ejército idea soberanía y esa es la fórmula de hoy Almidien Mota nosotros los soldados aquí estamos ¿ok? cuando nosotros nos alzamos Almidien Mota nos alzamos para convocar la soberanía popular no para acribillarla como ya la habían acribillado ¿eh? bien muchachos dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta y saben cómo termina sobre todo para la juventud pero es para todos nosotros los hijos de Bolívar las hijas de Bolívar aquí termina con esta Bolívar era además un genio del idioma era un poeta era un pensador con una mente iluminada Simón Bolívar mira cómo termina este discurso de qué manera tan sublime es como una sinfonía un canto a la esperanza él ya intuía que es lo que lo que él lo que él concebía como una sociedad nueva como una patria nueva no lo iba a ver seguramente él lo intuía por aquí y se dio cuenta después con los años unos pocos años después pero fíjate como dice aquí Bolívar volando por entre las próximas edades mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá con admiración y pasmo la prosperidad el esplendor la vida que ha recibido esta vasta región me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo extendiéndose sobre sus dilastadas costas entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales ya la veo servir de lazo de centro de emporio a la familia humana ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro y hoy habría que decir y de petróleo enviando a todos los recintos de la tierra nuestras riquezas ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas ya que le ha prodigado la naturaleza y ya te termina ya la veo sentada sobre el trono de la libertad empuñando el centro de la justicia coronada por la gloria mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno uno puede hoy uno debe hoy nosotros reflexionar sobre esto nuestra patria sentada sobre el trono de la libertad llevando el centro de la justicia coronada por la gloria eso solo es posible en una patria socialista porque sin igualdad no habría justicia el capitalismo es el reino de la injusticia el socialismo es esto el reino de la libertad y la igualdad a la justicia y la gloria y termina diciendo dignados de legisladores acoger con indulgencia la profesión de mi conciencia política pudiéramos decirnos nosotros hoy dignados hijos míos como si nos hablara a nosotros sus hijos dignados hijos míos acoger con indulgencia la profesión la profesión de mi conciencia política y los ruegos fervorosos que a nombre del pueblo me atrevo a dirigiros dignados conceder a Venezuela un gobierno un gobierno eminentemente 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 justo eminentemente moral que encadene la opresión la anarquía y la culpa un gobierno que haga reinar la inocencia la humanidad y la paz un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad y la libertad y eso es el socialismo compadre más nada el socialismo la igualdad y la libertad se Bolívar 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 el socialista Bolívar el revolucionario nuestro padre Bolívar bueno ha sido un día bonito aquí en Ejido me da mucho gusto pueblo merideño haber vuelto a esta tierra yo quiero mucho a Mérida aquí la llevo en mi corazón en mis recuerdos aquí en mi alma Mérida 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 esta montaña esta montaña que uno comenzó a ver de niño allá en la sabana de Barina desde allá decía mi abuela Huguito mira el pico de Bolívar ella no decía el pico de Bolívar sino el pico de Bolívar mira el pico de Bolívar y en verdad desde Sabaneta se ve en las tardes claras 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 el pico de Bolívar y se ven las nieves de la Sierra Nevada así que a Mérida aquí la llevo en mi corazón le dejo mi afecto mi cariño y mi compromiso a esta tierra a su historia a sus leyendas a su pueblo a su esperanza un abrazo al gobernador a su esposa a la primera dama a los alcaldes a la alcaldesa a los estudiantes a la Universidad Los Andes al tecnológico de Ejido a las misiones a las mujeres al Partido Socialista Unido a todos un abrazo y un compromiso aquí queda inaugurada pues esta tremenda planta generación eléctrica para la vida de Mérida y el pueblo venezolano vamos a despedirnos yo me voy a México ha sido un placer estar aquí en Mérida iremos a México estaremos allá esta noche mañana lunes en los debates de la fundación la creación de la nueva organización de Estado de América Latina y el Caribe el martes regresaremos Dios mediante por la tarde por la noche bueno les dejo en esta batalla y me quedo con ustedes en esta batalla y nos despedimos este domingo en Ejido con un video de nuestros cadetes de blanco y de azul que andan navegando los mares de la libertad los mares del sur los mares de San Martín de Bolívar nuestro buque escuela Simón Bolívar con este video decimos ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos!